Hola que tal amigos como están muy buenas noches les doy la más cordial bienvenida a este martes 22 de noviembre de frío un martes de harto frío creo que por varias partes de la república se siente bastante frío hace ratito me decía Jane que ahí en su en su pueblo se siente acá en mi rancho también y creo que también por los nortes allá en el rancho de la regia que esperemos se pueda conectar pronto también entonces seguramente por donde están ustedes igual está frío así que pues una tapadita ojalá no nos enfermemos porque ya saben que estas temporadas de frío suele pasar algo calientito algo reconfortante y bienvenidos a este programa su programa función y la fuerza de nuestras voces que es de las ya últimas casi de las últimas ediciones de este año y no porque estamos diciendo que no vamos a seguir sino porque ya se nos está acabando el año ya estamos a 22 de noviembre prácticamente es la última semana de noviembre y empezamos con este navidad navidad dulce navidad que barbaridad pero bueno antes de empezar con alguna información que tenemos sobre el fútbol femenil porque también no para la información a pesar de que la liga de momento sabemos que está en pausa en vacación en pretemporada para algunos equipos pues hay información antes que nada por supuesto le doy la bienvenida a mi querida jane cómo estás qué tal mi vera buenas noches con el gusto de saludarte como cada semana aquí lista para la información porque si efectivamente el fútbol fútbol femenil no para no este hay vida después de la liga mx y si entonces este nada de que hay pues ahora qué voy a hacer se acabó el fútbol no hay muchas muchas cosas mucha actividad precisamente por estamos aquí para comentarles que hay que ver que no ver y ese tipo de cosas así que bueno pues como siempre esperamos por ahí sus comentarios sus opiniones y pues a darle así es la regia esperemos que se conecte me decía hace un rato que estaba teniendo algunos problemas con el internet en su rancho pero esperamos que lo haya ya podido solucionar o que se haya estabilizado lo que sea que que problemas con el internet y también a ti te perdimos el programa pasado porque se te fue la luz en la calle creo no algo así si tuvimos un problema antes a ver que yo vivo cerca de lo que es la basílica menor de la iglesia de guadalupe de la pues lo que se reconoce como es después de la mayor que está en méxico está de san luis potosí está reconocida como la basílica menor y obviamente pues hay demasiadas actividades peregrinaciones ese tipo de cosas y pues los ser respectivos puestos de vendimia que aprovechan y ponen sus diablitos entonces siempre batallamos con el voltaje y la semana pasada tuvimos un problema de sobrecarga por ahí nos afectó en transformador pero parece que ya pero quedó solucionado y más estable el voltaje así que esperemos que no tengamos problema esperemos que aguante pero bueno nos quedamos ahí con las ganas de escuchar también del resto de tus comentarios sobre la final pero pues mira hoy mi jane vamos a tener harta información que como bien dices hay vida antes y después de la liga mx tenemos información sobre temas internacionales algunas de las jugadoras que todavía están militando en equipos internacionales algunos de los tuvimos esta semana también el fin de semana fue fecha fifa y entonces también tenemos algunos comentarios sobre algunos de estos juegos que se disputaron ya prácticamente las las últimas fechas fifa creo mi jane a menos que hubo pines diferente ya son como los últimos detalles que le está dando algunos de los entrenadores a sus cuadros ya como algunos ajustes para ya estar empezar a calentar motores para el mundial del próximo año entonces ya en teoría en teoría con estas fechas fifa tendríamos que estar viendo ya algo una idea plasmada de los diferentes entrenadores y entrenadoras sobre sus cuadros sobre sus seleccionadas para que se replique en su momento en en australia nueva zelanda y qué emoción yo sé que ahorita estamos emocionados están emocionados unos más que otros nosotros no tanto creo que no tanto nosotras del fútbol varonil y su mundial en catar pero entiendo que ahorita es momento del catar pero el año que entra bien es momento de australia y nueva zelanda será momento sí efectivamente va a haber mucha actividad y como bien lo dices no estas fechas fifa se aprovechan para que los entrenadores vayan haciendo sus ajustes obviamente también viendo variantes ahorita está la maldición de los ligamentos cruzados desafortunadamente hoy temprano se ve la noticia de que bet mid coleadora de la selección de inglaterra sufrió de esta rotura de ligamento cruzado en partido que tuvo el arsenal el fin de semana pasado contra el manchester united lo que la tendrá pues lejos de actividad tanto en el arsenal como en la selección de inglaterra y es una baja muy 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 considerable muy importante para la selección porque pues la vimos la vimos en su mejor nivel en la pasada eurocopa de hecho la mejor jugadora ha estado recibiendo premios las últimas semanas y bueno pues incluso ha tenido portadas por ahí en algunas revistas es impresionante lo que ha tenido este año bet mid sin embargo bueno pues ahora sí le llega la maldición del ligamento cruzado de desafortunadamente y pues bueno ahí está ya en reposo en breve se dirá cuando la intervienen quirúrgicamente para poder hacerla la rehabilitación y esperemos estar lista para para el mundial porque bueno también son nueve meses y es mucho para mucho tiempo un poco tiempo más bien para poder estar lista y vamos a ver si si sarina big man puede contar con ella entonces va a ser una baja considerable y en base a eso también los entrenadores seguramente están teniendo mucho a mucho cuidado en pues estar viendo también esas variantes porque bueno pues las lesiones ocurren y tienes que hacer frente a ellas en un momento dado también comentar que la selección de suiza va a estrenar entrenadora la alemana inca gring va a estar ahora dirigiendo la selección de suiza a partir del primero de enero del dos mil 23 una curiosa contratación porque no tiene una fecha definida de contrato o sea yo creo que dependerá de sus resultados entonces pues bueno ahí está en carlín es una mujer con amplia experiencia también este dirigió en su momento también al louisburg en la de alemania ex jugador ex internacional por por alemania en el tiempo también de martina bosteclenburg y de grandes jugadoras vamos a ver cómo le va a suiza y bueno pues también estos cambios no este de repente con situaciones de entrenadores y todo y por supuesto que españa que está entre sus dimes y dietes y con una base ahora del del real madrid así que va a estar bastante emocionante no esté dentro y fuera de la cancha vamos a tener mucho que platicar y va a estar bastante impresionante como como poco predecible no al final del día claramente va a haber algunos encuentros que sí son quizás muy dispares de selecciones que probablemente estén haciendo su debut y entonces pues haya ahí una diferencia considerable de experiencia y de futbolistas etcétera pero con estos equipos que son un poco más arriba del del ranking fifa y que son digamos potencia creo que van a ser resultados un poco impredecibles no con todos estos cambios con estas situaciones ojalá ojalá no tengamos más este jugadoras lesionadas del ligamento de aquí a que suceda el mundial pero porque bueno eso ya lo vimos en un instante en una a veces incluso en sus entrenamientos es también cuando llegan a lesionarse y es muy muy lamentable pero me llena antes de que empecemos ahora sí con la información les decía vamos a hablar un poco de esto vamos a hablar también de selección nacional esa convocatoria del mister lópez y que que nos está dejando de de mensaje digamos también sobre la todos esos temas un poquito que los habíamos dejado por eso no son al todos tan así este recientísimos pero que los hemos dejado por premura de la información y del tiempo que le estábamos dando a la liga mx en su momento pero que queremos repasarlos y comentarlos también vamos a hablar sobre la designación de la nueva directora técnica de la sub 17 y qué pasa ahora con este escalafón bueno no ya con ya no son un escalafón propiamente pero con esta distribución de entrenadores que tendremos en selección femenil para de aquí en adelante vamos a hablar un poco también sobre eso y finalmente vamos a hablar obviamente sobre liga mx y de entrada algunos cambios que ya se están dando que se han anunciado oficialmente sobre entrenadores que se han dado de baja un par por ahí que están dados de alta también que han cambiado de equipo y pues con algunas jugadoras que también ya se están despidiendo en su mayoría a través de redes sociales que ya saben que luego si no es en la araña de vestidor que dice hay fulaneta se va para acá hay fulaneta se va de acá y no sé qué es la misma jugadora a la que le gana la noticia y hasta las diez mil el club anuncia la baja de algunas de ellas pero vamos a hablar sobre todo esto esperando que lleguen de la regia si es que se le hace posible llegar y mientras me lleguen saludar a los que están conectados para que este pasemos lista rápidamente y empecemos con la información dice mi sofi ya llegué saludos buenas noches hola mi sofi gregory garcía buenas noches a todes listo para el fútbol de estufa no tenemos tanto porque ya sabes que luego no no sé no nos encanta estar dando como puro chismarajo pero pero tratamos de estar pendiente más o menos de las de las altas y bajas de cómo se van dando y es así las vamos comentando dice mi sofi aquí andamos porque en sola información verídica ven y aquí quiero corroborar lo que sí lo que no buenas frías noches a todos también ya tiene frío y todos después de la resaca del campeonato aquí para platicar de altas bajas y uno que otro chismecillo dice dice ya chequen las bajas que se han ido puras jugadoras con pocos minutos y algunas sin jugar que al final muchas veces es lo normal en las jugadoras una de dos eligen de salir y buscar otra opción o los entrenadores deciden pues ya darles las gracias y obviamente cuando un entrenador decide dar las gracias a una jugadora generalmente puede haber excepciones generalmente es porque no está funcionando a su modelo de juego y por ello tampoco tuvo ni siquiera minutos no así es dice cuadro fónica esperamos noticias y rumores de refuerzos fer hola fer dice buena noche brillen hola y fer él dice hola chicas lista para el chismecito dice ellas creo que vean ahí tiene frío porque no se ha conectado la hora dice entrando y dando mi like eso la hora tú muy bien espero que ya le estén dando like todos los que están conectados en este momento al vídeo y que hayan se hayan suscrito y que pues activen las notificaciones igual para que les avise cuando estamos haciendo programa en vivo o cuando subimos algún vídeo que por ahí les subimos ya el vídeo de la final de las tomas que tuvo la regia en a nivel de cancha y algunas entrevistas que consiguió hacer al final de el encuentro de la final de tigres y américa espero que ya lo hayan visto y pues también parece tipo de vídeos les avisa el youtube cuando subimos cosas en dice marcos barrera buenas noches y saludos desde state island new york hubo fecha fifa de mujeres y la selección no tuvo acción pero a las reúne como para que marco te contesté un tweet las reúne porque es necesario que se reúnan a pesar de que no tengan una actividad y no tuvieron actividad porque estábamos haciendo la final de la liga mx entonces todo tiene mucho sentido no sé a ti realmente porque te sorprende tanto es más de hecho algunas jugadoras están de la vacación no sé si vieron por ahí acá tic martínez tú no la viste bien yo creo que tú estabas trabajando pero si vi si vi tweets si vi tweets que hay allá en catarra casi sí 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 también también ya en el y farías y rebeca parece están en eeuu fueron por ahí a disneylandia parece que van a la boda del hermano de janeli entonces algo así me comentaban y bueno pues si andando en la vacación o sea es propio no relajarse y todo ya después pues entrar en actividad porque también requieren requieren de eso el descanso es importante así que pero disfrutando del mundial también allá pero no sólo que esté disfrutando mundial y tomaron a cat y o sea la televisión a la televisión a la tercera tomó a cat y en la tribuna cuando empezó el juego y se levantó así como y como marcha cuando apareció una transmisión y también está padre y sí este pues está bien sí sí tienen la posibilidad económica de pagarse un viaje y un mundial y un juego pues ya está no pero bueno entonces a lo que iba es que hay jugadoras que están en la vacación también hay jugadoras que se está aprovechando justo no que no sea en la convocatoria propiamente en la fecha fifa pero pues aprovechando que la liga en general está de vacaciones no porque a ver en general el sentido de las fechas fifa es hacer ciertas pausas para juegos amistosos para otro tipo de competencias y tal y esas pausas van precisamente de la liga local en la que estén las jugadoras para que puedan estar en sus elecciones si en este momento la liga local de méxico no está en función porque está de vacaciones digamos pues no pasa nada con que haya el la convocatoria dos días después de la de la fecha fifa como tal no sí sí hoy te vamos a platicar de eso sí sí correcto sí jota fue mesa dice buenas noches real madrid contra chelsea quién es el bueno uy vi con vendaje en el muslo a tener castillo en el entrenamiento obviamente mi gente va a decir que el real madrid y no lo va a pensar a dos veces claro obvio dice ya subiendo oigan qué fuerza de los fans de américa amenazando a lison solo el fútbol y esas actitudes son las que afectan al fútbol femenino para que crezca yo creo que hicieron mucho escándalo francamente no sea no sé no sé a mí me sabes de qué hablan millen sí sí absolutamente se tomó a mal se toma mal que estuviera alison pues ahí festejando o aplaudiendo cuando ya iban a hacer por ahí este pues entregar el premio a las de tigres obviamente apoyando a filia santiago que saben que es su novia y bueno había alguien que la que le decía que se metiera que ya se fuera y ella pues como que un poquito jaloneo no sé quién sería alguien del staff de américa y ella permaneció ahí en cambio acá tipo se retiró saludó este por ahí y se fue y y alison se quedó ahí pues aplaudiendo no creo que una es una actitud deportiva pues digamos reconocer al rival este y obviamente quitarse la camiseta y apoyar como pues corresponde a su pareja no 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 tendría nada de malo sin embargo ese tipo de cosas se ven la gente pretende que las jugadoras no solamente se odian dentro de la cancha sin también fuera de ella y no puede ser así finalmente recuerden que son compañeras de selección muchas de ellas han sido amigas toda la vida y no quieran que porque están en equipos rivales se odian dentro y fuera de la cancha se enojan porque son amigas fuera de la cancha o parejas cálmense por favor la verdad no tienen nada de malo obviamente divide comentarios como es posible si son equipos rivales esté ahí aplaudiéndoles y las acaban de derrotar bueno luego había comentarios decir no le quiso meter gol a su novia que es eso o sea tampoco creen que a poco creen que no es mi novia no le voy a meter gol o sea cuántas jugadoras vamos sé si y alison no son las únicas parejas o novias que son de equipos rivales y que y que se y que juegan y se han enfrentado no en su momento pero ni ley magdalena fueron rivales infinidad les puedo decir y no por eso se detenían en meterles gol o cosas así no o sea tranquilos no no estén pues suponiendo cosas pero si se vio mal esa actitud yo no lo veo mal yo lo que veo mal es que la gente pretenda que se lleve el o el odio o la rivalidad fuera de la cancha y se enojan porque o se o se están saludando o están riendo o están bromeando mira las acaban de derrotar y ahí van risa y risa que tiene de malo es un juego y la rivalidad y el enojo se queda ahí en la cancha y ya después ya no lo decía gente en su momento no yo en la cancha no tengo amigas ella se quita la la camiseta de la amiga y en la cancha no tiene amigas pero fuera de la cancha ya vuelven a ser amigas no sabes que creo y en que si de pronto se exagera un poco y la gente marrón a bajas con singular alegría así de ahí sí la 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 capitana de la américa aplaudiéndole al al equipo rival y no sé qué cuando nada más eran este ceci alison y creo que estaba platicando con titi así como que ahí fuera y se metiera a la celebración así con todas ellas tampoco fue así la amarrada de navajas y que mónica rodríguez está bastante más molesta y probablemente fue a decirle así como de ella a mí no me toques pero lo que sí es cierto lo que sí es cierto y creo esa es mi mi creencia que al final del día este probablemente habría otro momento para alison de poder festejar con su pareja y de poderle platicar y estar ahí contenta con ella que no fuera justo unos minutos antes de la premiación porque si hubiese sido todo el equipo del américa el que estuviera ahí parado como esperando en su momento creo que en la final en una final del baronil el solari del américa los hizo a todos los del baronil quedarse y aplaudirle al equipo ganador y me parece una actitud muy deportiva y bien aplaudible bien respetable si hubiese estado todo el equipo y que villacampa les he hecho así de haber a ver a ver niñas que sean que hay de quedar aquí aplaudirle al rival porque nos han ganado no nos apagues la luz por favor oigan pausa gané y regia querida bueno y una noche bienvenida para todos todas todos ya el wifi se dejó ese pinche wifi nos traía y sí buenas noches qué tal que de qué me perdí nada estábamos apenas ni siquiera saludado bien a la gente estábamos en el chilecillo de alizan sí y que bueno ya estaba yo haciendo cierro paréntesis para retomar mi comentario y que creo que de haber sido todo el equipo que estuviera ahí esperando para aplaudirle al equipo campeón se habrían visto mucho mejor el problema fue que sólo estaba alizan creo que mónica llegó un poco a balconear la al jalarla así como de ya métete chingada madre que dicen que dice tu papá que ya te metas pero yo mi jane respeto mucho lo que tú opinas pero mi opinión es un poquito diferente en el sentido de que sí creo que puede y debería haber alguna especie de orgullo deportivo de que si están jugando y pierden en ese momento no lleguen y se abracen y así de así sobre todo en una final sobre todo en un clásico no ya en el vestidor que se abracen y se besen y salgan de ahí a tomarse un café y todo eso estoy de acuerdo contigo afuera de la cancha ya tiene que ser otra historia pero mientras no han pisado la línea de 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 la cancha creo que puedo entender que la la afición se sienta un poco como ofendida porque si entre ellos se odian siendo hermanos siendo parientes el tigre y el rayado se ven en la calle se escupen casi casi imagínate que sus jugadores a los que ellos los representan y que hasta les ponen el nombre de sus hijos en su honor no tengan como esa rivalidad de pronto dentro de la cancha no entonces pero de ahí a ya pasar a niveles exagerados de insultarla y de casi que amenazarla y ojalá te vayas y ojalá te lastimes otra vez y no sé qué ya sí creo que es así como de ya desproporcionado puede molestar la actitud es una estoy de acuerdo con eso pero que no se sobrepasen los límites de ojalá te mueras y que le canten eso de ese tipo de cosas no sea vamos puede molestar pues sí está bien y te digo divide opiniones estoy de acuerdo le ganó la emoción no me ganó la emoción o sintió que era su pues su parte de el apoyo que se da como digamos el cariño que se tienen de estar ahí no sé no esté igual creo que también irla a jalonear como que no estuvo bien igual eso estuvo mal no métete así como que tú para que te metas que ya deje está igual como que le exhibió más y le exhibió más no este a lo mejor si alguien se hubiera acercado lo hubiera abrazado y así discretamente le dice oye este mejor te metes por qué estás haciendo que es ridículo que luego la felicitas y todo este ya se metió en adiós 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 o sea vamos así más ridículo más este más discreto no pero pues sí estuvo un poquito si parecía parecía mamá regañona no y exhibió más pero yo creo que eso también también llamó mucho más la atención no es pero bueno pues es parte de llegar el hecho de que mónica llega a jalar cuando alison es un adulto responsable 100% consciente de la decisión que está tomando al quedarse ahí cosa que digo a mónica si entiendo esa parte de 20 compañera que te pasa estamos acá no ganamos pero eso e irla a jalonear y ese tipo de cosas la verdad para mí la actitud de mónica fue bastante mala y alison conociendo la fortaleza mental que tiene lo que piensa este seguramente se iba a ir si la conoces o medio la conoces por sus declaraciones por su manera de hacerse sabes perfectamente que no te va a hacer caso o sea lo de mónica si fue para mí mal pero bueno y ya le va a cobrar la factura después a alison en la decisión que tomó para ella debe haberse la correcta y pues se respeta no si entiendo esa parte que dice ver o que pues por orgullo deportivo en teoría no deberías estar fuera de los vestidores cuando ya todo el equipo se fue pero no estaba festejando o sea alison no estaba festejando eso es una cosa completamente distinta este y la visión si es muy dramática en ese tipo de aspectos lo vimos con liliana mercado que la obligaron a sacar un comunicado también con su pareja en cuando ya se ha determinado su trabajo estaba en vacaciones y la obligaron a sacar un comunicado a mí lo que sí me molesta mucho de la afición es no siente los colores no nos sienten los colores es un trabajo que ya tiene está respondiendo a la empresa con su juego punto ya hasta allí si ninguna se va a cortar las venas por tu equipo ni por tu escudo eso no va a pasar la única que yo creo que si salta de un puente si le dicen que de eso depende el club es nayeli rangel y sus tigres ahí sí yo les creo le creo a nayeli pero los de las demás están en el club este que les está pagando lo están haciendo bien cumplen con su trabajo además no les pidan o sea no se van a desgarrar las vestiduras por el club de la manera que ustedes quieren es que ese es el tema no o sea se pueden partir la madre se pueden romper son romper los ligamentos en el camino pero en aras de su trabajo no o sea porque al final del día también es bien cruel el fútbol en ese sentido porque una jugadora puede estar súper entregada puede estar súper comprometida y tal y lo mismo los entrenadores pueden estar súper comprometidos y entregados y etcétera y y de pronto cortea los corren los cambian los intercambian los venden lo que sea no y entonces porque todo es negocio en el fútbol es negocio en el fútbol ya es una cosa muy sanguinaria muy de cero corazón ya no hay corazón en el fútbol no sé no sé no se engañen y así como ahorita está en un equipo y mañana va a tener que estar en otro y como tú dices probablemente como nayeli hay habrá cinco casos más a lo mucho en el resto de los equipos a lo mucho el resto pues están este cambiando por mejorías en el salario por mejores oportunidades por minutos por este no sé otro tipo de circunstancias no entonces sí ahí es la parte en la que sí insisto creo que sí fue un poquito desbordada la reacción de la gente y bueno de los americanistas de los de los últimamente los chivistas también son bien dramáticos pero yo pensé que los únicos dramáticos de desgarrarse las vestidas eran los tigers los americanistas ahorita están de a ver reina con pero la toxicidad ya este año se apoderó de chivas y ya de la américa también entonces ahí va luego caminando también o sea sí la toxicidad sí está muy fuerte ya en el fútbol y es un agastro porque creo que ya no hay paso atrás lamentablemente y sabes que es lo triste realmente del asunto de la toxicidad como dices con con estas aficiones que pareciera que va de la mano con la el nivel de éxito que llega a tener el equipo el club o sea yo no veo probablemente los haya pero no los veo porque no están en un nivel brutal en la banda tóxica del lecaxa o la banda tóxica del mazatlán o la banda tóxica de estos equipos que regularmente han estado sotaneros no y en cambio que no había hasta hace un año que se hicieron campeonas en chivas la banda tóxica y de pronto chivas campeona ya llegamos con permisa partiendo plaza desde que empezaron a ganar desde que empezaron a ganar entonces lo que te digo pareciera que es conforme va mejorando el desempeño del club conforme va ganando un éxito una reputación una este un acercamiento un jale con la gente que se van volviendo cada vez más enajenadas las personas que miedo y de pronto es cuando digo que bueno que a pumas nadie los pela pero todavía un tantito que bob y medina y ya tenga su cuadro de méxico americanas completo y ganemos lleguemos a las semifinales mira los toxic fans los pumalovers van a salir debajo de las piedras y no van a volver bien tóxicos no déjame hacer un paréntesis ahí chiquito cuando ahorita que están mencionando a las méxico americanas hace dos programas binacionales binacionales perdón hace y me sentí mal te voy a platicar porque hace dos semanas regularmente leo los chats cuando no lo leo en el programa lo leo después e intento ver porque nos interesa este los comentarios y ya viste que luego se pelean muy a la wey sí pero este comentario se me quedó muy grabado y no recuerdo el nombre discúlpame espero que me estés viendo y es que dijo no sé por qué tienen tanto en contra de las personas binacionales o que hablan inglés este yo tengo a mis sobrinitos que hablan inglés y los quiero mucho y me sentí muy mal porque no es el comentario se no es la idea del que les queremos este dar a entender mucha muchos mexicanos muchos mexicanos tenemos familia ya que obviamente nacieron allá y hablan inglés y igual son mexicanos y se les quiere y todo la cosa aquí y creo yo que se refería porque estaba yo que anda hermana ya eres mexicana porque estaba hablando y española el detalle es cuando tú ya representas a un país no ya representan un país tiene la obligación de aprender el idioma pienso yo y es un punto de vista muy particular este si tú naciste en eeuu pero ya decidiste representar al país creo que tienes que empaparte de todo incluido el idioma porque estás cantando el himno nacional si no sabes español cómo sabes que dice el himno nacional entonces para mí ese ese es el punto de cuando yo digo que necesitan y aparte digo hay detalles como que se sabía que en la selección había grupitos de las que hablaban inglés y las que hablaban español por eso nunca en bonar por eso nunca llegamos a nada y además que han sido veintitantos años de que se les da preferencia a las binacionales por el desarrollo deportivo que ellas tienen el privilegio de vivir en de haber nacido en un país son mexicanas ok pero haber nacido en un país que les da ese 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 toda esa estructura para desarrollarse en el fútbol femenil ya que temprana edad las consideren unas atletas y puedan tener un llamado a selección nacional cosa que aquí las mexicanas no lo habían tenido este entonces es por eso que más o menos bueno si ya tuvimos veintitantos años de oportunidades de de binacionales pues digo tómense un poquito la molestia de desarrollar el talento nacional y no vayan tanto por el atleta por el atleta vayan por este ok que que tenemos aquí que hace falta para que a lo mejor lleguen a competir con eso pero no tiene nada que ver con las personas binacionales que es una cosa histórica de dos culturas que se hacen medio una este no sé digo es un tema muy complejo pero no va por ahí no va por las personas que nacen allá y tienen padres abuelos primos mexicanos no no entendemos perfectamente eso y y hay un todo un tema atrás pero no va por ahí entonces si con tus sobrinitos yo también tengo sobrinitos que nada más en inglés creo que muchos mexicanos mexicanos los tenemos este y no no es el tema es que el tema de la gente binacional o méxico americana o como le quieran mexicanos nacidos en eeuu como le quieran llamar es así así y los de los que nosotros hablamos es así o sea estamos reduciendo todo ese tema súper complejo súper diferente súper amplio a una cosa súper pequeñita que es justo la la futbolista binacional que llega a la selección nacional de méxico a representar en fútbol soccer en este caso no sea es es un algo súper súper específico y entonces no queremos como en ningún momento como como hacer ninguna alusión al resto de la gente que está allá y que por supuesto son muchísimas historias y no son temas enormes enormes que van más allá del fútbol exacto eso es una cosa completamente distinta entonces no no va por ahí me dolió cuando dijo mi sobrinito yo los quiero mucho yo no estoy hablando de tus sobrinitos te lo juro y y de hecho ni siquiera ya son un problema los binacionales que bueno que tienen ese privilegio de tener esta estructura este pero pues han sido muchos años de oportunidades para ellas y yo pienso que pues en algún momento este las jugadoras de aquí deberían tener también este ese privilegio de de tener más oportunidades pero no tiene nada que ver con las personas binacionales ahorita con toda esta furor de mundial hay cuentas en inglés de mexicanos apoyando hay contenido en inglés de la selección nacional como les digo es un tema demasiado amplio y nosotros estamos hablando así como dice ver un tititito que nos toca y es una opinión personal puede estar bien puede estar mal pero no tiene nada que ver con toda esta relación y las personas que nacen años sino la regia la regia haciendo problemas geopolíticos en fuente de menina gracias regia pero no en serio sí discúlpame si te hice así de que de que estaba yo en contra no no yo también tengo familia no esté indocumentada y ilegal algo va por los dos lados y que si escucha la embajada mira mañana la migra tocando la puerta de tus familiares todo nuevo león tiene familia ya legal e ilegal o sea todo nuevo león no digamos que vianney rodríguez es una de esas que dice tu prima en youtube que eres ilegal me muestras tu green card déjame seguir con los saludos regia porque ya no empezamos dice alberto que nos manda saludos ya a las tres asumo porque nos manda saludos a los dos pero ya que estás aquí también te saluda a ti dice mi sofí dice deciré perdón acababa el partido y si perdieron iba a felicitar a saludaba o saludaba a sus contrincantes sobre todas las amazonas toda una profesional deciré aunque tiene su carácter eso fue digno de admirarse pues en momentos pero bueno si lo hacía y cuando lo hacía este bien no alberto ruiz dice tengo depresión por falta de mx femenil ya sé ya sé alberto pero qué bueno que estás aquí para que de todas formas hablemos del femenil contigo y se te olvide un poquito la depre por lo menos hoy en la noche dice a cara y se me movió el oigan algo el radar de san juanico creo que habla del juego del varonil y perdóname que no te lea al aire pero no viene mucho el caso de lo que estamos hablando dice la nueva entrenadora tiene buenos números y supongo que mi resofi se refiere a la de selección la que viene para el 17 aquí alguien que no entiendo su nombre dice alison gonzález fuera fuera a banca farías fuera monti hernández que yo creo que es montserrán hernández fuera macha fuera cobas fuera no tenemos fuera es probable es probable que todas las que estás poniendo efectivamente sean bajas yo aplaudiría que natalia maurión fue salida de la de la américa por lo pronto y creo que más yo también más saliría el parote a varios ahí tenemos también viene en la mente por unos cinco equipos que les urge portero nueva y creo que marcha este lo haría bastante bien por ahí yo quiero más salida en pachuca yo quiero más salida en pachuca sí así sí le pagan ellos yo creo que ya sí le pagan la lana que pudiera pedir generada para pachuca y les hace falta les hace falta una banca para barreras porque ya se ya bueno ahorita hablamos de eso en las amazonas se habla que se va fer elizondo miriam garcía y yo fue pero son rumores son rumores pues por lo pronto ahí me están escribiendo pero por lo pronto este pues al final nada miren algo que es muy cierto y que yo ya he tenido oportunidad de por ahí de constatar este es que a pesar de que las jugadoras tengan eh contrato que hayan firmado eso no es este digamos que impedimento para que puedan salir del club si se puede negociar llegan han llegado a negociar con jugadoras para rescindir su contrato y les dan su finiquito o algún acuerdo económico y el hecho de que una jugadora tenga contrato vigente no significa que esté completamente imposible el hecho o la posibilidad de que salga de equipo en hablando por ejemplo de un fue solís y de felizondo o miriam en garcía creo que ni siquiera ya debe tener el contrato vigente pero hablando por ejemplo las dos primeras tanto de fer como de ofe así que quién sabe saludos linda noche un abrazo por el programa gracias realberto dice rayas ya empezó con la limpieza del equipo si víctor y se fece de fer elizondo se merece un buen equipo donde sea titular sí gracias por el like por acá ya dieron un like también mi sophie dice que le da like desde que entra gracias dice sabrina saldrá para que entre sarah lubert sarah lubert alucino ojalá y ya sarah lubert porque por dios espero que ya haya un programa en el que no la deseen con ansia y pasión y locura y ya sus sueños se cumplan americano como es aguilácticos como a como a como somos en méxico deben estar así teniendo como que las hierbas las veladoras y los mejor que ya no estar yendo con las hierberas para que ven a mí y cosas así y si la pobre saluda llega 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 a la américa toda embrujada o por lo menos que ya se junten ahí su su vaquita para que la compren porque porque ya para que ya y saben que bueno hoy es que ya ahorita vamos a hablar de eso es que se adelantan y son las culpables de todo dice por acá fer charlín anda con encantar también y también una proya este dice que malos ponen su foto y dicen que si méxico pierde ya saben por qué no sé no sé no sé mi sophie ahora sí me agraste en curva no sé de qué hablas dice david que si acción de gracias pasa mañana no tengo idea no tengo la más remota idea sabrina no juega como extranjera no sabrina a bueno alguien que comentaba acá si se me pasó a decir que si saldría sabrina para que pero sabrina juega como binacional acuérdense que las extranjeras de la américa son las dos españolas y este la francesa solamente mientras tienen ahí un huequillo para una otra extranjera así que pueden traerse a su sala lugar sin problemas problemas está el hueco todavía de hecho siento yo siento yo que por eso no contrataron otra para tener su huequito ahí pues mira si están ellos y desde ahí está la velita prendida ahora me queda clarísimo porque todos los aguilácticos aguilácticos están este bueno con veladores con sirios prendidos para que se este ahora espero porque todavía también falta que 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 villacampa decida o por otra española de las que conocen y quizás no pues de las huebras con las que ha trabajado cuando estuvo en el atlético entonces también si obviamente son les va a hacer una cuestión de de lucha entre lo que quiere el club y lo que quiere villacampa y la posibilidad no porque hasta donde tengo entendido salud ver todavía no es agente libre no entonces también está este tema si llegan a una negociación ya una posibilidad de conseguir su carta o no o está muy cerrada esa o le cuesta muy caro al al club pues ahora sí que con la pena y mejor se traen a otra española sí que deje dejen esa posibilidad para que no se rompa se les rompa su corazón exacto diseñaré de lo de alison mi opinión es que si debió de irse junto a sus compañeras para pasar el mal momento de la derrota tampoco es para que la saquen del equipo si exageración me dice qué más mónica rodríguez le pidió y le quitó la mano alison a mónica como contradiciendo lo que le pidió pues es que más bien no le encantó que la jalone hará y le entiendo lo que a nadie nos encanta que nos están como regañateando este y porque lo que decía la regia al final no es una niña no sea no es una niñita de 15 años que digas a ver te jalo no y te vengo te traigo hay maneras de poderle decir que es que sí que se metiera o que se o que dejará de estar ahí no había maneras pero los jaloneos la exhibieron así es dice para darle damos gracia de risa qué bueno y así la regia un rayo de sol la regia con sus problemas que políticos por acá no el radar son juanico perdóname que no te lea todos los comentarios pero algunos no los entiendo te prometo que estoy tomándome sus cinco segundos para leer y no sé de qué me hablas y por eso no estoy leyendo pero ya te di cinco minutos bueno cinco segundos de mi atención entonces seguiremos con los demás y a marc antoni no sé qué dice aquí este lo mismo lo mismito marcos barrera dice la gente no entiende que es solo un juego por eso hay diferencia entre aficionados y fanáticos pero es bien tenue esa diferencia muchachas bien tenue este oigan me encantaría ver el acta de nacimiento de katy se llama katy verdad no es un diminutivo si según yo es katy martínez es que acá le dicen catalina abad el registro de la liga pero sí catalán así le decían así acá según yo si se llama si si este no gaps no se fue festejar con ellas al menos no vimos una 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 o algo de que había un festejo no estaba platicando con titi estaba platicando con titi y ahí estaba ceci luego de repente como que le hablan a ceci y arranca corriendo y ahí se queda alison con titi es cuando llega mónica este pero estaba hablando al final de cuentas no estaba ni gritando ni estaba cerca de la celebración ya estaba fuera de de la cancha nomás aplaudiendo y mirando no de hecho estaba hasta así aplaudiendo y aplaudía y todo pero no estaba así como que con los popones ya no no tampoco o sea no son exagerados casi casi katy martínez abad se llama pero catalina así le decían acá le siguen diciendo qué curiosa como que como que uno pensaría al revés no que katy es el diminutivo y catalina sería como el nombre pero x x en la vida ahí de qué hablas este esta persona que tiene un nombre extraño que es como un 3 un r y uno también creo que ya estamos estamos desvariando un poco banda qué onda pónganse las pilas este bueno saben que vamos a empezar ya porque el radar y esta persona y que no estoy entendiendo de qué hablan y entonces mejor un saludo a todos los que están por acá escritos escribiendo perdón gracias por los saludos gracias por estar aquí presente por los comentarios en lo que es mis compañeras empiezan a hablar es cuando yo puedo detectar mejor en los comentarios que tienen sentido y que vamos a compartir y los que no bueno ustedes pueden seguir escribiendo no hay ningún problema pero no esperen que les lea algo que no entiendo muchachos millen platícame rápidamente mejor este que he pasado con doña kent y roble salas y con emily alvarado en sus respectivos equipos allá en las europas que todavía andan por allá así es bueno pues son prácticamente las las únicas internacionales o las mexicanas que están teniendo actividad allá en europa vamos a conversar primero con lo que ha pasado con kent y robles allá en la liga f con el real madrid que el día de mañana precisamente juega un importante partido contra el chelsea y ahorita vamos a hablar de champions pero por el momento vamos a hablar de qué está pasando en la liga f esta controversial liga f con todo su reestructura y con toda la situación del arbitraje y ese tipo de cosas bueno pues se jugó el pasado fin de semana la jornada 9 de esta liga recordemos que bueno pues sigue su curso está teniendo esta actividad compaginando la con lo que son pues los partidos de champions y en este caso bueno pues el real madrid vuelve nuevamente a la senda del triunfo después de una dolorosa derrota en la jornada pasada contra el barcelona pues ahora enfrentó en al sporting de huelva al cual venció por la mínima un gol a cero así el equipo pues recupera nuevamente esa senda del triunfo y tiene la oportunidad de sumar unidades para colocarse en la tercera posición en puestos todavía de clasificación a champions que es uno de los objetivos que tiene principalmente el gran madrid seguir haciendo presencia en la champions y recordar que de hecho es uno de los equipos que aún tiene un partido pendiente ya que el encuentro contra el granadilla no se pudo realizar debido a una situación de de clima ya en islas canarias así que el real madrid aún tiene un juego pendiente por disputar para seguir sumando unidades algo que le podría dar un poco más de de empuje por lo pronto y aún así se encuentra en la tercera posición de la tabla tan solo debajo de el atlético de madrid barcelona bueno pues intratable ha tenido prácticamente pues una racha pues prácticamente limpia e invicto le sigue el atlético de madrid en la segunda posición y el real madrid está teniendo también por ahí pues esa ese estatus entre los tres lugares que son de clasificación a la champions y bueno pues es importante destacar que el equipo dirigido por Alberto Toril está pues estructurándose que en ti en algunas ocasiones no está teniendo actividad este fin de semana si la tuvo y fue titular y jugó todo el partido hay partidos o jornadas que no no juega ningún en ningún minuto sin embargo es cuando regularmente está viniendo de ser capitana y titular en los equipos de la champions y que más o menos está en los partidos de las champions perdón está teniendo actividad compaginada en el real madrid tanto en la competencia de champions como en la liga así está pues esta actividad de allá de kent y robles ahorita en momento más hablamos de lo que tendrá para mañana en la champions y comentar también que emily alvarado y su stage range se empataron a cero goles contra el rodés se encuentran en la sexta posición de la tabla tres victorias dos empates tres derrotas con once puntos alvarado sigue siendo titular un equipo que bueno pues siempre que está participando se mantiene por ahí a la mitad de la tabla pues no no sigue con muchas aspiraciones sabemos que es el león el que parte por ahí el queso ahorita el león precisamente se encuentra en la primera posición de la tabla también en invicto junto con el paris saint germain de hecho bueno pues como siempre pisándose los talones 22 puntos el león 20 puntos el paris saint germain así que también está poniendo un poco más apretada también esta liga de francia principalmente porque pues el león está teniendo algunas complicaciones por ahí para mantener ese estatus de intratable y bueno también ahorita vamos a comentar cómo está su participación en la champions por lo pronto así está la actividad tanto de que enti robles como de emily alvarado en europa bien teniendo minutos teniendo constancia y sus equipos pues manteniéndose por ahí dentro de lo que sus posibilidades le permiten obviamente van a medir con más obligación de mantenerse en las primeras posiciones por las circunstancias de la clasificación a champions y obviamente para seguir trabajando y demostrando que el equipo está creciendo ahora bajo las órdenes de alberto así es va a ser interesante lo que suceda para esta próxima jornada de la cual ahorita nos hablar rápidamente la regia ahí en la liga en la liga f también ya están a punto de hacer el parón por invierno no y si efectivamente de hecho en la última jornada será el día 18 el día 18 la jornada 13 el día 18 de diciembre van a ser el parón invernal y regresan en la jornada 14 el día 8 de enero así que bueno más o menos no es mucho tiempo porque en el inter del parón invernal a la siguiente semana o los unos días después más bien se juega el otro partido de otra ronda de champions poquito antes de navidad un par de días antes de las fechas navideñas así que bueno pues nada más tendrán como una o dos semanas de descanso regresan nuevamente a la actividad para volver a este a integrarse y a seguir con lo que es la liga va a estar muy pegado y una de las cosas que también suceden así es porque sabemos que a mediados de año tendremos el mundial así que se deben dar prisa en terminar los compromisos también por ahí empiezan las jornadas de la copa de la reina y bueno pues si mucho trabajo para este equipo igual también viene por ahí la supercopa entonces pues bueno ahora sí que el trabajo no para y esperemos que no surjan lesiones para los jugadores ojalá sobre todo eso porque al final del día también corren ese riesgo con tanto tanta actividad con la copa de esto la copa de aquello los juegos de champions la liga misma este también justo tienen ese riesgo de lesión dada tanta pues tanta actividad no pero bueno hasta aquí este breve reporte gracias millen sobre estas jugadoras que están le llamamos ya ya tenemos cada vez menos y ahora que ya siguen repatriando jugadoras cada vez vamos a tener menos de carnita para gesto de las mexicanas por el mundo pero bueno por lo pronto estas son las dos jugadoras que militan regularmente en selección nacional y que están ahora mismo jugando en algún equipo europeo y hablando de las europas millen vamos a ver ahora la regia me va a platicar sobre la siguiente fecha que se viene para la champions regia activa tu micrófono querida regia si no fuera mucha molestia pero bueno si ya mañana se juega la jornada 3 terminando esta jornada vamos a la mitad del camino ya este jornada importantísima para unos equipos porque en ciertos casos pues necesitan empezar a sumar puntos y no la vuelta se va a complicar bastante pero bueno empieza mañana a las 11 45 son dos horarios 11 45 y 2 de la tarde en el primero para el psg contra el qb sport y pilanz mía espero haber conocido bien y también el labia praga contra el skn san colquín y luego en el siguiente horario de las 2 de la tarde roma se enfrenta a las lovas del wolfsburg y este partidazo no se lo pierdan chelsea contra real madrid impresionante va a este ojo que no va pernille harder pernille harder está lesionada así que chelsea se queda sin pernille esta sam care de hecho pues para sacar así que las papas del horno pero no podrán contar con pernille harder que acaba de ser intervenida de un tendón por ahí este vamos a ver cuánto tiempo le dan recuperación es una baja también importante para el chelsea si la acaban de operar no recuerdo creo que el día de ayer el sábado no han dado tiempo de recuperación no sé si tuviste por ahí jen no no va a ser baja importante pero pues bueno a ver qué hace el chelsea para este para no no perder esa posición indispensable y luego el jueves también mismos horarios el zurich se enfrenta al olimpic de lyon que vemos la estadística de lyon está muy triste esta onda con las múltiples campeonas a ver qué van a hacer y el barcelona se enfrenta al bayern a las 2 de la tarde la juve contra el arsenal buen duelo también ahí se juegan el primer lugar ahorita vemos estadística primer lugar de grupo y cierra el lisboa contra el rosegar esa es la jornada 3 la 4 se viene hasta el 7 de diciembre entonces igual no se lo pierdan bayern por da son no han avisado nada del cobro entonces estamos todavía abiertos a este lo pueden ver en dos o tres idiomas el base es el inglés y el de cada equipo y ahí vemos el grupo a con chelsea en la cabeza si perdón 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 la cambie ahí está ok chelsea a la cabeza con sus dos juegos ganados soy el real madrid con uno ganado y uno empatado empataron contra el psg que tiene también un punto nada más y luego el club es por tip de no sé qué lleva cero puntos el grupo b el waltzburg es que no me no me acuerdo cómo se llama ahorita ya se los había dicho en el grupo b el waltzburg para la cabeza roma va en segundo lugar también con sus dos partidos ganados pero la diferencia de los goles uno solo es la diferencia del waltzburg contra el roma y el es la vía praga lleva cero puntos igual que el polten entonces bueno tienen tienen que empezar a sumar si no se les va a complicar aunque realmente pues digo ya sabemos quién va a pasar en el grupo se ver o porfa si arsenal milagrosamente va en primer lugar del grupo que lo que ha dicho después de que tantas temporadas no se les ha dado parece que ahora se les empieza a aclarar el horizonte la juve cuatro puntos el lyon apenas un punto olímpico de lyon tiene una lista impresionante de lesionadas entonces no sé qué va a hacer a ver si para el mercado de invierno se van me hace que se van a tener que empezar a reforzar porque tiene un hospital impresionante es zúrich con cero puntos y se arranca en el grupo de barcelona sus seis puntos igual que el vayan el fútbol club de no me recuerdo qué y hace dos puntos y lisboa también tiene cero puntos entonces pues el único que tenemos ahí como la duda es el grupo c que va a pasar con el lyon que en teoría y al inicio cuando damos los pronósticos pues decíamos bueno él va el arsenal y el lyon aunque la lluvia puede dar la sorpresa pero realmente no nos esperábamos así como que el lyon se fuera tan abajo es que quién se lo esperaba requía quién en este sano mundo y en su sano juicio iba a esperar un arsenal como cabeza de grupo y a un olímpic que conviencias aún y es que aún a pesar de sus 25 lesionadas sigue siendo el olímpic no entonces y la verdad es que pues digo en teoría está reforzado para para darle darle pelea a cualquier equipo pero realmente el arsenal pues después de esas dos temporadas ya de experiencia que tiene donde se ha quedado en el camino creo que ya le le encontró el modo también a esta eliminatoria tiene hacia arriba o sea de su corta en su corta existencia digo además de todos los títulos de italia se va viendo mejor por ahí en champions entonces bueno si la verdad es es sorpresivo si mucho pero realmente si hacen al yube vienen haciendo las cosas bien aunque quién sabe si con el lyon completo este las cosas hubieran sido diferente están trabajando sí perdón no estoy pero adelante digo están trabajando están trabajando bastante bien tanto arsenas como como yube de hecho tienen muy buena plantilla recordar que pues la yube ahorita está dirigida por yo montemurro que en su momento estuvo dirigiendo al arsenal así que ahora va a ser también un partido interesante en esta jornada porque yo se enfrenta a su ex equipo el arsenal jugadoras que conoce bastante bien y va a ser uno de los partidos más emocionantes recordar que clasifican los dos primeros de la tabla de cada grupo y bueno pues el lyon ya les le urge le urge le urge poder tumbar alguno de los dos equipos porque si no se va a quedar fuera y eso sería bastante desastroso para el campeón defensor y máximo campeón de esta competencia y hoy hoy este se dio la noticia de que bet mit la superestrella del arsenal ligamento cruzado lo decíamos y de mí a esto es una epidemia basta demasiado no se puede no se puede de verdad necesita investigarse a fondo qué sucede que eso sea porque no sabemos de dónde pero bueno en fin el punto es que si es una baja muy sensible para el arsenal super para mí y para mis inglesas para el siguiente mundial región bien el mundial son seis o siete meses como mínimo como mínimo que se pueden ir hasta nueve y si no se complica entonces va a estar así como que justita para empezar el mundial yo creo que no 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 se va a hacer con el libro vale la pena este que haya una o sea una rehabilitación incompleta por la prisa voy a hablar con sarina a ver qué podemos en este hacer respecto hay muchas jugadoras inglesas pero realmente o sea es pieza y sabes que es lo peor regia que es como este típico de cliché de película de que iba a ser la campeona pero se chingó la rodilla es que después de ganar el campeonato de europa y de la mano de bet precisamente que ha tenido una temporada extraordinaria pues también se esperaba que la reina amidas del fútbol femenil que es harina sí pero todo lo que toca lo convierte en campeón de europa la cuestión es esta no es que se esperaba también hay mucha expectativa sobre lo que va a hacer inglaterra en el próximo mundial y tener trabaja considerable pues si ha pegado muy fuerte no ahí tienen que ver las variantes pero es muy muy lamentable tanto para el arsenal como para la selección inglesa que obviamente ya te haya puesto a temblar a ver así como que como que pierde una vez más vamos a ver qué variantes hay cómo pueden llenar ese hueco es y tener esa capacidad de seguir seguir siendo un equipo bastante equilibrado que si sorprendió en la euro vaya a sorprender en el mundial pobre de mi edema que estará pensando en estos momentos que fuerte y duro golpe para ella también estaba diciendo dice de por si no se puede no 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 viste un comentario y se de por si no se puede mover ahora peor no por ahí tienen demasiada dinámica muy muy graciosa este pero dijo bueno de por si no se mueve ahora peor no pero igual respaldando la también en al cien por ciento mi edema está pasando también por una cuestión emocional y física también terrible después del cobit no ha tenido también una recuperación al cien y también una cuestión un poquito emocional por ahí en situaciones de presión que ha tenido en los últimos meses entonces bueno creo que ahí se van a hacer mutua compañía ahí en casa una con el ligamento y otra por eso a través de los problemas emocionales mentales que está teniendo así que bueno los padres esperemos que sea para bien porque de hecho mi edema tuvo que pedir permiso de ausentarse en esta fecha fifa y de ausentarse del arsenal unos cuantos días precisamente para recuperarse porque no no ha podido quedar bien de lo del cobit nomás no no termina de de sanar la su salud al cien por ciento a no y del demonio que le cuesta no le ha costado se agarra a toser no puede jugar partidos completos le cuesta muchísimo es que se frustra de hecho está mucho más usada y una de esas cosas es lo que también ha contribuido no este se nota que a veces sale enojada de la cancha este ha tenido también algunas pues de diferencias con el técnico bueno trae una cuestión que de repente dijo bueno hasta aquí vamos a tomarnos unos días de descanso para analizar todo eso se soluciona sabes como bien que se lo tengan a tibes aquí mira en la propuesta de moscato le sana el alma puede ser el chicharrón de las ramos mira le sanan el corazón yo creo yo creo yo creo que sí le podría ayudarnos el solecito de monterrey para que agarre color citó de inglaterra y de y de su rancho de este en los países bajos ya acá el calorcito que sienta el rigor de los 42 grados en la sombra igual igual y se vuelve más expresiva no ya deja de tener su poker face todo el momento pero algún día que se la traigan a pumas porque aquí le va a ir peor con la altura de la ciudad de méxico no hay sino para que veas es cierto y no creo que el calorcito si no nos alcanza nos no somos tan pudientes como en el rancho de la regia y así les alcanza para comprarla igual y la seducen y se la traen el chiste es que la papá chen moscato porque acá así si miren ahí puedes por ahí decía un comentario que si ya estaba yo resignada a lo de bobby no es no es oficial no ha salido nada oficial sobre el nuevo o nueva director técnico en pumas pero como suena tan fuerte lo de roberto medina y lo veo muy muy probable miren ya mira me estoy mentalizando ya lo estoy así como asumiendo dejando que entre en mi ser para que luego no quiero entrar así de golpazo y yo ya lo de por hecho pero yo en mi en mi mental ojo no porque sea nada 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 real yo como loca pumalover ya lo estoy asumiendo como real para que luego no me caiga de peso y me dé bajón dos días entonces como vi mi medema no no se entiende bien no no le no 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 habría clic oye pero te estás mentalizando desde que salió carina va es porque lo dijimos en un programa o es baby cuellar o es el compadre medina y de los dos me estoy mentalizando lo veo tan probable lo cualquiera de las dos cosas que miren ya para que no me dé gastritis esos días desde ahorita desde ahorita estoy mentalizando oigan esto lo quiero poner porque ya saben que me gusta la verdad me gusta cuando se echan flores gracias eliezer buenas noches aquí escuchando el mejor programa de fútbol femenil gracias y por acá tenía otro que lo buscas déjenme les doy una lista así pequeñita este de las superestrellas internacionales que tienen ahorita el ligamento cruzado que que triste déjame poner este comentario bonito para que ya des esa nota tan triste acabo de descubrir este canal y quedé encantada se ganaron una nueva suscriptora también se me hace un cabezoncito a ver ahora sí rompenos el corazón con todas las jugadoras que están o en proceso de recuperación o casi en la final que recién esté lastimadas y bueno catoto hoy una de francia clare la bogués este australia simón y el carpenter también de eeuu pues esta empresa y catarina macario españa alexia potellas de este inglaterra es el y brasil y pues permit que dieron la noticia el día de hoy de alemania marosa ese ya tiene un par de meses y la maruchan la maruchan para julia del bayern que no viene en enero a monterrey yo soñaba como era julia julia la de la trencita si la reparto este julia wing sí lamentable también y pues acá en méxico celeste vidal va saliendo bianca sierra quién más está ahorita de lesión de ligamento la verdad son varias pero no las recuerdo ahorita si ustedes se acuerdan ahí pónganme pero pues digo en cantidad industrial y aparte pues digo también hay lesiones que no son ligamentos pero pues también son de tiempo considerable a da hegerberg está lesionada como comentaba detallé en plan y la hardware también la acaban de operar entonces dijo eso está no sé realmente en cuanto a lo de ligamento pues digo no hay una explicación lógica este para la que podamos adjudicar la lesión pero si realmente no sé si es la carga ya de tantos torneos como bien decías de que la copa por aquí el torneo por allá este que se empiezan a lesionar con más frecuencia pues bueno vamos a ver en qué termina pero dramático que alguien se lesione a meses del mundial es un es una verdadera este el próximo lesionar de enero en adelante o sea las que se lesionan en enero tal vez de milagro puedan llegar a julio si todo sale así y raspando y sin ritmo y sin preparación las que se lesionan en febrero marzo ya no llegan al mundial ya no llegan al mundial y va a ser tristísimo y esperemos no verlos pero la verdad es que esta lesión es horrible y se presenta de repente y no hay manera de prevenirla como le haces es 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 lo malo lo que pasa es que efectivamente no dicen los expertos no hay manera de saber si te vas a romper o no ligamento no hay nada así como que se pueda decir está predispuesta a hacerlo por ahí se han hecho estudios acerca de que cuáles son los factores obviamente ocurre más en mujeres que nombres y también se ha visto porque mucho lo relacionado también es el ciclo menstrual que si cierto tipo de predisposición genética etcétera vamos no hay una cuestión pues ella científica exacta que diga bueno pues tú estás predispuesta a tener esta lesión hay quien se lesiona el ligamento luego al año dos años otra vez el ligamento cruzado entonces pues bueno ahí hay muchas cosas que sí afectan y bueno pues a estas bajas que es una epidemia de ligamentos cruzados cuántos más se unirán y quiénes no van a alcanzar a llegar a lo cual sería terrible cuántos más no van a llegar mundial me acuerdo que decían con todas las competencias que tienen y recuerden que la mayoría ya en europa es copa liga champions y clasificatorios y todo son muchas competencias no y cuando el lugar o el puesto para de clasificación para juegos olímpicos depende de la posición en la que quedan en en el mundial mucha gente decía es que no es justo deberían hacer una competencia y las jugadoras decían pues dime dónde porque no cabe ya no hay fecha para poder tanta competencia no querían la gente decía que querían que existiera un clasificatorio europeo exclusivo para clasificar a juegos olímpicos en lugar de que dependiera del lugar para la redundancia en donde quedaras en el mundial no si estabas dentro de los de los cuatro mejores equipos clasificadas a juegos olímpicos y no no es el caso de porque alemania no pudo estar en la pasada emisión pero es que donde donde caben y fíjense todas las competencias que tienen y cómo están propensas a tantas lesiones no es mucha carga de trabajo la que tiene sí bastante pero bueno pues también estaba de barcelona jane quién graham hampson graham hampson caroling graham caroling graham hampson sí también también tiene una lesión ajá también ella está lacionada si nos ponemos ahorita a hacer memoria van a salir otras veinte más está llenísimo en todas las ligas impresionante sí sí yo creo que sí como bien dice como bien dices sería muy interesante seguro ya debe haber algunos estudios alguna clase de información mucho más científica pero creo que sí sería bien interesante también como encontrar modos de prevenirlo no o sea que los preparadores físicos estén mucho más capacitados en el tema del fortalecimiento de los músculos se me va ahorita el nombre pero vamos de los músculos de la rodilla que se me vuelta como se llaman propiamente y no sé a lo mejor también algunas rodilleras especiales algún traje especial algún no sé algún baño con hierbas mágicas pero hablando en serio así como ya en formas de tratar de prevenir la lesión que es tan común en el fútbol femenil mucho más que en el baronel que también sucede pero en el baronel sucede como por llegadas fuertes principalmente en el femenil lo hemos visto porque se barre como bianca porque pisó el balón como ale gutiérrez porque a la hora de dar un mal paso se le fue un poquito de lado como a charlín corral y así como en situaciones súper random que a veces ni siquiera tiene que ver con un choque o un contacto con nadie más no este y si sería interesante muy interesante si ya lo existe y si yo estoy hablando un poco a lo wey por favor compártanos esa información porque y compártan en los clubes compártan en barcelona esa información para que para que ya procuren evitar las lesiones con sus jugadoras es que le falta mucha investigación al tema porque porque en las mujeres ese es el detalle ya me acordé de otra nicole pérez está recuperando el ligamento cruzado aquí sí nicole pérez y está iris al azar no recuerdo si tiene eso no viris del tobillo pero sabes quién si esta niña de juárez celeste vidal ahorita la gente ella meroles también debe estar ya este pues en recuperación si la señora realmente pero son muchas dice dice janet tal vez es el físico de la mujer es diferente al del hombre totalmente es eso o sea la forma de distribución peso de la cadera particularmente es lo que muchas ocasiones hace que se haga sea propensa esta lesión pero vamos al final del día esa cuestión muy anatómica de la mujer no hay forma como no no vamos a vamos a a chicarle las caderas para que no tenga pues no este dice ale franco la lesión una barrida de godinez ale franco a cierto de pumas también sí pero bueno vamos a cambiar de tema muchachos porque esto de las de los ligamentos cruzados es costa del demonio oigan vamos a platicar rápido mi jane platícame sobre justo decíamos el rato que esta fin de semana hoy es martes pero durante viernes sábado domingo si no me equivoco incluso hasta creo que algunos todavía no sé si ayer o como no me acuerdo pero tuvimos fecha fifa y hubo algunos juegos interesantes decíamos al inicio del programa que son juegos que van para pues preparación tratar de apretar las tuercas necesarias y pues ya empezar a cerrar filas rumbo al mundial de la categoría del femenil que viene el próximo año que espero que se emocionen tanto los aquí presentes las aquí presentes como puedan estar de emocionados con el varón y le este porque va a haber resultados también puede puede que hayan también resultados tan inverosímiles como lo de hoy con algunos equipos que permiten platícame platícame por favor que que hubo de resaltable e interesante porque no podemos hablar absolutamente todos los juegos amistosos que se dieron en todos los rincones pero creo que sí podemos mencionar algunos de los más este importantes y resaltables no si efectivamente como éste les habíamos comentado en estos días hubo la pausa la última pausa por fecha fifa de este año por lo menos la actividad por ahí regresa como a mediados de enero y hubo pues varios partidos importantes obviamente las elecciones siguen preparándose manteniendo el ritmo competitivo de cara a lo que es el mundial y otras obviamente para la cuestión de el repechaje que también se va a jugar por ahí en enero muchos partidos mucha actividad pero vamos a mencionar los más destacados obviamente una de las sorpresas de esta fecha fifa fue que eeuu pierde su racha invicta en casa al recibir al selectivo alemán y perder dos goles a uno esto fue histórico el pasado 10 de noviembre eeuu pierde dos goles a uno ante alemania y esa racha invicta de 71 partidos por ahí de no perder en casa ojo no perder en casa estaba con ese estatus obviamente bueno pues no se había enfrentado a selecciones que le pusieran un poco más de expresión y obviamente pues en momento en el que ya llega alguien con un nivel ya pues mucho más alto ahí es donde se le apareció el diablo a eeuu en fin recupera recupera la 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 cordura un poco y dice oigan este se nos va a hacer aquí este agua el el atole y vamos a corregir errores y obviamente pues apretan algunas tuercas no y en el segundo partido que fue el día domingo 13 de noviembre pues logran la victoria de dos goles a uno así que pues o les llegó el memo alemana así como que no me hagas avergonzarme mi propio país por favor vienes aquí nada más a pasearte no no pero bueno en realidad no te volvemos a invitar si nos vuelves a ganar no pero si fue una una cuestión de sacudida que necesitaba eeuu la verdad una una cuestión en la en la cual sabes que no puedes jugar a a nada o a botaneártela o demasiado tranquilo sino que tienes ya que tener esa mentalidad es como si estuvieras enfrentándote en el mundial con equipos con más poderío entonces pues bueno se corrigieron algunos detalles obviamente esto no hace que eeuu como bien lo hemos comentado ya llegue al mundial que dice bueno pues ya en el segundo partido le ganó alemania ya órale ahorita llega y cambio del mundo otra vez no es una llamada de atención para blanco y para el equipo para darse cuenta que bueno pues cualquier descuido cualquier detalle y si no se ponen ya las pilas en este sentido pues pueden a llegar a ser un mundial pues ahora sí que para el olvido pero bueno esto sí le sirvió y esperemos que también pueda tener partidos competitivos por lo pronto ya el propio la próxima fecha fifa el próximo año en van a enfrentar a nueva zelanda en los partidos amistosos de preparación bueno esta selección no es tan competitiva pero ojalá siga teniendo partidos que le demanden mucho más fue uno de los partidos importantes otro partido importante la selección de canadá actual pues medallista olímpica que también es una de las lecciones que ha estado creciendo bastante pues tuvo un partido amistoso contra el brasil el brasil que está diciendo pia sonres y venció dos goles a uno al selectivo brasileño fue un también un partido muy interesante en otro resultado también importante inglaterra inglaterra todavía con bet mid en ese momento vence 4-0 a japón japón que bueno todavía no logra tener esa ese estatus que tenía en años pasados en donde llegó a ser campeón de el mundo y donde también consiguió medalla de plata olímpica bueno todavía la estaba costando a por la reestructuración y bueno pues aquí tienen un partido en el cual pues pierden ante inglaterra que sigue intratable y otro partido también importante o los partidos que se llevaron a cabo en esta fecha fifa españa primero golea 7-0 a argentina por ahí este fue un una un drama para argentina por ahí vemos a nuestra amiga argentina femenina también llorando por este resultado un saludo y la verdad pues sí sí una de las cosas que puede ser bien y mal de cierta forma para españa porque de hecho es los dos partidos que tuvo el siguiente fue contra japón que vencieron por la mínima 1-0 pues sigue manteniendo esta racha invicta y prácticamente pues jorge bilda dice no necesitamos a las que se dieron de baja bien tenemos un equipo que va bastante bien y bueno si bien le ha ido bien en esta fecha fifa y en los anteriores partidos eso no significa que españa llegue a partir del queso sin todas sus jugadoras veteranas que se dieron de baja y que traen esa situación también muy lamentable en cuanto a diferencias con el director técnico por lo pronto les ha dado mucha confianza a la estructuración que está teniendo como base del real madrid pero pues por lo pronto estos son partidos amistosos y eso no quiere decir que va a llegar a arrasar al mundial ojalá se logren arreglar las diferencias para que las seleccionadas se decidieron dar un paso de costado hasta que no se arregle la situación en españa pues puedan participar en este mundial otro partido importante francia vence 2-1 a noruega también francia que tiene sus detalles entre lesiones y entre situaciones internas con su seleccionadora corin de acrés otro partido también australia cuatro goles a cero a suecia y bueno pues se les comentaba también el segundo partido de hecho de brasil y canadá ahora brasil pues logró vencer a canadá ahí tuvo esa vuelta inglaterra empató uno a uno con noruega y bueno pues igual hay otros partidos chile también tuvo participación venció uno cero a filipinas recuerden que también es una selección que ha estado trabajando bastante bien primero empata un partido y luego lo gana algunos partidos amistosos pues se dieron con las mismas selecciones partido doble como el caso eeuu o este el caso de chile aquí les comentaba y pues otros partidos tuvieron con otras selecciones igual por ahí ahí sigue habiendo actividad en general y los equipos diferentes equipos que van a participar en el mundial o los que están todavía peleando por un boleto para esta competencia pues se siguen preparando con estas fechas cifras por eso son importantes porque les sirve también para ir acomodando las variantes que tienen que tener estos equipos para esta competencia allá ves allá ves perdón es que me estaba comiendo un cacahuate y luego está en otra página en otra pestaña de mi navegador y tuve que cerrarlo todo para poder regresar y activar mi micrófono pero se van a comer yo estaba comiendo un cacahuate y luego estás comiendo también cochinadas chicharrón pero creo que lo que sería bastante más evidente así de escandaloso y no solo escandaloso así como de imagínate imagínate la regia así entonces como les decía agarra su tortilla y vamos a la actividad su salsita su salsita y todo el mundo así mira así que dijo pero que sería un charrón que aplicarías el antojo del taco placero así de taquito chicharrón con aguacate mira calcita su salsita molcajeteada ya está rico calla ya en calla bueno volviendo al punto y volviendo al tema sí importantes e interesantes estos resultados que ojo tampoco es que digan mucho porque no es como que no es como que sean determinantes al 100% volvemos a lo mismo son todavía algunos ejercicios que se están haciendo para probar jugadoras para este probar formaciones probar algunos ejercicios que tienen los entrenadores entrenadoras en la mente obviamente si llama la atención y llama la atención en su momento los resultados por ejemplo de un canadá brasil o de un eeuu con quien se ponga siempre va a llamar la atención eeuu es el máximo campeón mundialista entonces con quien juegue y con que el resultado que tenga va a llamar la atención para bien y para mal que si le ganó a este trinidad y tobago 25-0 wow y que si perdió 2-1 o perdió 1-0 contra quien sea wow no entonces siempre va a llamar mucho la atención el resultado que tenga esta selección y porque además creo que si hay muchos había bastante gente que no estaba del todo enamorada de gil ellis y de su proceso pero con blanco miren se está molando la barda de la reprobación veo muchísima reprobación con blanco que no estaba tanto con gil ellis que al final del día gil ellis les decía mira calladito te ves un bonito aquí está tu copa del mundo sígueme tú tú díame más dirían los americanistas pero pues blanco para bien para mal por circunstancias ajenas o propias le está le está costando mucho trabajo mover esa carreta mucho oye que desde el mil doscientos noventa y cuatro ya no perdían tres partidos seguidos estados unidos exacto sí o sea sí sí se rompió una una racha muy importante no hay una generación que sigue llevando también una un estatus importante de hecho cuando pasan la batuta en mi ajá aunque habibu ambac y luego de guamba cae de álex morgan siempre hay una delantera que va pasando así como que la herencia y mantenían también más o menos un estatus en casa no desde pues de victorias y todo y pues si eso sí ha sido un poco como armante y de hecho pues ahí se nota que blanco se ha confiado demasiado de hecho desde mi perspectiva demasiada tibieza tiene y eso pues no se puede dar el lujo en una selección está obligada siempre a mantenerse en el top no es de momento sigue siendo sigue siendo la cabeza de serie pero pues eso puede llegar a acabarse algún día que pasó y esa tibieza no crees que se la está transmitiendo a las jugadoras porque en el primer partido yo el segundo la verdad nada más vi los este el resumen no lo vi completo pero en el primer partido este si se vio en estados unidos que intentaba pero muy apagado la o sea digo y creo que todos lo notamos especialmente la afición de estados unidos este que les falta mentalidad así de de tiburón o sea de la mentalidad y lelis que es de gano por sobre lo que me pongan por sobre todas las cosas así llueva truena relampague me pongan a quien sea yo gano y mucha afición decía que no se veía ganas de ir por el balón no se veía esa ambición que le ha caracterizado mucho estados unidos y particularmente en twitter que genero riley jugadora de estados unidos puso eso vamos a empezar por la mentalidad y carly loy otra con mentalidad de yo soy la mejor del mundo y me vale lo que digan yo voy a ganar siempre también eso tuiteó de hecho citó este el tuit de género riley y también dice este la cultura de siempre ganar y la mentalidad que siempre ha caracterizado generación tras generación a eeuu como que se ha estado perdiendo no y te digo además de la visión hicieron este análisis de que la nueva generación de eeuu quien se va a quedar después de este mundial no trae ese chip ganador que ha caracterizado eeuu desde siempre entonces si ese chip no está implantado en las jugadoras jóvenes y tal vez la tibieza blanca de blanco de decir no vamos bien no vamos con calma no vamos en un proceso no vamos a esto si no lo ajustan los próximos dos mundiales de eeuu van a valer gorro y yo desde hace tiempo se los dice yo no veo a eeuu campeonas la siguiente el siguiente mundial nada más no nos digas a quien si ves campeón no voy a decir a quien si veo campeón porque el mundo es muy extraño los resultados de fútbol o sea otro 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 resultado que me sorprendió muchísimo y ese tampoco lo vi porque falta de tiempo este fue australia cuatro o sea cero qué rayos pasó ese resultado si a mí me dejó de web no he buscado el partido a ver si hay alguna repetición por ahí pero quiero ver realmente qué pasó o sea que australia pues es una goleada que australia ya goleado a suecia tal vez le faltaron una que otra jugadora importante a suecia por ahí sí vi que estaba la que estaba jacobson no vía así fue la que está en real madrid es la ley es la ley es la ley es la ley según yo entonces faltaron pero aún así es suecia es suecia con australia que realmente no o sea es que estás hablando entiendo tu shock porque estás hablando estamos hablando de un suecia que le ha puesto este a parir diría un bicho muy mexicano a parir camotes o chayotes o cuates a eeuu no y también es candidata a ganar el mundial no esto las alineaciones pero este no esto con calma las alineaciones y él este y el partido o el resumen pero a mí ese resultado sí me hace mucho este me hace mucho ruido que él pasó a suecia y sabe por otro lado pues se acaba con el resultado de eeuu pues el primero si estuvo la verdad es que sí pudo haberlo peleado más no lo peleó el segundo pues parece que ya lo peleó no vi que ajustes hizo martina igual y ya también descansó a algunas este pero bueno no hay uno no me parece tan tan escandaloso por cómo venía jugando eeuu pero sí por ejemplo ese resultado si este está como que fuera el lugar no lo entiendo e insisto este tipo de sorpresas las van a ver las vamos a ver en el mundial el próximo año que de repente hay uno de los resultados que no te espera por eso yo no me animo a decir ahorita quién para campeonas y probablemente va a inglaterra va a ser una de las campeonas pero no van a ser campeonas no lo estoy diciendo estoy diciendo que su ex sí es candidata que inglaterra es candidata y estados unidos obviamente son candidatas pero realmente llegando ahí y luego que se te lesionen dos tres jugadas del ligamento que usaba o sea todo es una monada al aire ya me pusiste más nervioso todavía regia no voy a hablar ya de tus ingleses y bueno oigan ya vamos a este a cambiar de tema porque no quiero que la regia siga mencionando países que podrían llegar a la final porque este perdóname no era mi intención no era mi intención todas esas todas esas selecciones que acaba de denombrar la señora regia si no pasan de la fase de grupos ya saben por qué oigan este dice por acá janet que estados unidos hace tiempo que no anda bien tiene un entrenador malísimo le sacan los partidos porque pues son grandes jugadoras pero no juegan bien francisco dice deberían aprovechar la selección que no se pasó al mundial pero ir a juegos en europa para afogarse con las potencias del mundo francisco pues al final si te das cuenta se ha estado haciendo ese trabajo solo que evidentemente eso se puede hacer en fechas fifas y el año que entra creo que a lo mejor se van a poder aprovechar nada más uno o dos justo porque se va a atravesar este mundial no pero pero sí creo que dentro de todo ya sabemos cómo terminó esta triste historia de la mano de mónica bergara pero en temas de juegos amistosos y creo que dentro de todos estuvo haciendo algo bastante decente esa gira en estados en europa con españa con este japón con con el otro este europeo sí uno de esos creo que pues al final del día son son buenos ejercicios también no es lo vaquia es lo vaquia no otro o otro equipo europeo con el que sí 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 ese ese que no estamos acordando con muy bien dice alejandro australia no es un flan y además fue en australia el juego dice por acá janet que ella también apuesta por inglaterra y claro por alemania si fue es lo vaquia nos comenta acá alejandro que fue el otro rival que estuvo por allá cuando hicieron su gira europea las de la selección oigan pues hablando de selección vámonos a cambiar al tema de selección nacional muchachas vamos a hablar justo primero primeramente sobre la convocatoria que hizo el míster pedro lópez sabemos que es el nuevo director bueno nuevo que tiene unos meses citos pero todavía es nuevo sobre este el la convocatoria que hizo para esta aprovechando esta insisto no es propiamente la fecha fifa porque se hizo a partir de hoy la concentración pero pues aprovechando sí un poco el descanso y el parón de actividades de la liga mx que permite dentro de todo que algunas jugadoras estén disponibles que algunas eh porque en la américa no prestó a nadie ojo 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 luego no sé que gente que no las convocan a las de la américa los del américa dijeron no te va a prestar a nadie unos se tienen que ir a Qatar a ver el food y otros a la vacación a Estados Unidos no te las presto pero bueno pues vamos a hablar justo de quienes si de cualquier modo recibieron este llamado que miren yo estoy cotorreando con lo de que la América no las prestó pero también puedo entenderlo o sea al final del día pues si no es un tema como de que vaya a haber algún tipo de juego amistoso o alguna cosa por el estilo puedo entender que la América dijera no porque se me vayan a lastimar y tan caras que me salen y si la verdad y además también es un este nada más es un tema de un ejercicio que van a llevar en el centro de alto rendimiento el CAR nada más con algunas prácticas con ya saben que hacen como prácticas ahí intergrupales con algunas charlas motivacionales con cuestiones ahí psicológicas incluso también para que el profe yo le voy a decir profe porque ya sé que allá es míster pero acá es profe y está aquí el profe López pues puede ver a las jugadoras en otro tipo de dinámica con otro acercamiento que no nada más él mismo ha dicho que se procuró estar en varios de los juegos de la liga para poderlas ver en vivo para poderlas ver como que en persona entre comillas en persona pero no es lo mismo verlas desde una tribuna un palco a verlas en cancha ya como trabajan como entienden la idea como se acoplan a lo que él quiere hacer al ritmo al resto de las jugadoras y también para que pueda ir descartando de alguna forma las que él considere que pueden tener un proceso desde ahorita y que además finalmente vemos por ahí algunas jugadoras bastante jóvenes que pueden estar teniendo ahí sus primeros llamados para irlas también agregando al grupo porque miren de aquí a cuatro años que venga el siguiente mundial creo que vamos a ver cosas muy diferentes en los diferentes llamados de aquí ya no vamos aquí a cuatro años el año que entra va a haber un infartadero brutal ya lo veo venir el infartadero de los aficionados con que ¿por qué no llaman a fulana? falta perengana ay es que esta no sé qué este también tiene sus becadas y mi 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 mamá de por sí nunca nos nunca nos nos tiene completos contentos a todos una convocatoria bueno ahora que va a empezar a llamar seguramente a jugadoras no sólo binacionales y no sólo este incluso universitarias aunque la regia no le guste eh jugadoras jóvenes porque de aquí a cuatro años tienen que ir consolidando un grupo probablemente pues más joven ¿no? este yo no quiero decir ni estoy pretendiendo decir que una Charlene Corral una Stephanie Mayor algunas jugadoras de ese de ese rango de edad ya no estén para el siguiente mundial pero podría no estar en su mejor momento por eso ahorita era cuándo ahorita era aprovechar muchas de ellas que están en ese Regia prende tu micrófono para que te quejes a gusto ya no habrás la herida por favor ya ya sé la herida no va a cerrar jamás en la vida hay que hay que irlo o sea a lo mejor al próximo a los próximos cuatro años que ya lo nuevo venga y cubra esta herida nos va a seguir ardiendo francamente pero bueno oigan entonces pues así quiero saber qué piensan ustedes sobre esta convocatoria 24 jugadoras que están en esta en este llamado 10 de ellas reciben por primera ocasión un llamado a selección mayor probablemente algunas ya habían estado en convocatorias de categorías inferiores pero en esta ocasión pues tienen un primer llamado a la categoría mayor les voy a leer el nombre rápidamente muchachas de lo bueno los nombres para que ya ustedes ahorita me digan qué piensan sobre esta convocatoria Celeste Espino del Guadalajara en la portería las siguientes dos que voy a decir también son en la portería Cecilia Santiago de Tigres y J.D. Gutiérrez de la University of South Alabama que otrora estuvo también en la Liga MX a la media aquí así las tienen a la media Andrea Hernández Andrea Lachata Hernández de Juárez Caro Jaramillo de Guadalajara y Carla Carlita Nieto de Pachuca también Nancy Antonio de las Tigers of the North a la defensa tienen a Daniela Monroy de Cruz Azul a Mia Suazua que yo no sé por qué está a la defensa yo nunca la he visto jugar en la defensa pero aquí la tienen la defensa ok de Juárez a Greta Espinosa de las Tigers a Cristina Ferral de las Tigers Annika Rodríguez también de las Tigers todas ellas defensas y finalmente la defensa también Samantha López de las Pumas y finalmente a la delantera tenemos a Mayra Delgadillo Mayra Delgadillo me oyeron bien de Juárez a Gaby Valenzuela de las Chivas del Guadalajara Alechita My Love de Guadalajara también Jocelyn Montoya de Guadalajara Rubi Soto también de Guadalajara Aileen Aileen sí Aileen ya está teniendo estas consideraciones en la selección mayor ya lo había sido en una pasada pero ya parece que va a ser de las que ya brincaron a este nivel y va a mí me parece y yo lo vería muy bien que ya sea recurrente para los llamados a la selección mayor de las Rayadas de Monterrey junto con Cristina Burkenroth Burki su primer llamado a ella sí para la selección mayor para la selección en cualquier categoría de México y este también está Pollito Belén Cruz de las Tigers Dani Espinosa sí también me escucharon bien Dani Espinosa de Tijuana de las Cholas Perronas Perronas Perrísimas Mariel Román de Toluca y finalmente Elizabeth Munguía de la University of Georgia Miguel ¿qué piensas de toda esta de este ejercicio de esta convocatoria que hace Mr. López? Una de las cosas que llama la atención es que bueno algunas de las jugadoras o este en su mayoría habíamos no habíamos visto pues en convocatorias constantes destacar que bueno vuelve Cecilia Santiago nuevamente a ser convocada obviamente pues para tratar ya de volverla a integrar ver esas variantes en portería una de las posiciones que siempre ha sido muy controversial y que ella pues manejó mucho tiempo en las tres categorías recordemos que en su momento pues estuvo prácticamente siendo comodín hace algunos años de Leonardo Cuellar en las tres categorías de la selección nacional y que bueno ya después de que empezaron a joguearse algunas otras porteras pues ya se les empezó a dar más oportunidad hasta que por un tiempo Cecilia no fue llamada a selección nacional y bueno en primera instancia una de las cosas que pues fue controversial para muchos aficionados es el llamado de algunas jugadoras o la omisión de algunas otras y recomendamos al principio del programa que mucho se debía también a la cuestión del descanso propio que estaban tomando las jugadoras y otra que bueno pues una de las cosas que seguramente se tiene que ver el profesor Pedro López es ver que otras jugadoras pueden también tener la oportunidad de demostrar que están con las suficientes condiciones para formar parte de la selección nacional finalmente hay pues tiempo para trabajar y si no se pudo aprovechar la fecha FIFA con algún partido amistoso con alguna convocatoria que generara algún partido de preparación pues por lo menos no perderla aunque suceda un poco después y poder pues tener esta reunión donde pues obviamente se van a estar revisando algunas ideas se va a estar pues revisando obviamente la condición física mental y bueno pues todas esas características que se requieren para que las jugadoras forman parte de la selección y destacar que Pedro estará trabajando con las directoras técnicas de selecciones menores tanto con como con Jimena como con Ana Galindo esto también es importante destacar porque pues también pocas veces los tres directores técnicos tienen la oportunidad de reunirse principalmente porque cada uno de ellos puede aportar ideas y puede pues integrarse ya un plan de trabajo como que ya más homogéneo con más entendimiento que no sean independientes las ideas que se tengan sino más o menos un plan de trabajo que vaya llevando cierto tipo de lineamiento y que en un momento dado bueno pues estas jugadoras que han estado participando en selecciones menores y que ahorita reciben el llamado a la mayor aunque no tengan un partido propiamente en puerta por lo menos ya están teniendo esta reunión en donde se van a analizar ciertas cosas y van a poder también demostrar que en un momento dado pues están preparadas y listas para estar en la selección mayor Así es Regia pláticame qué piensas antes de decir otra cosa Bueno cuando Andrea Roderick dijo que todas tienen oportunidad de estar en selección creo que aquí se confirma aunque no haya un partido oficial se le da oportunidad a muchísimas jugadoras que no están en convocatorios regularmente de ir a demostrar lo que tienen y que se pueden ganar un lugar la verdad a mí me da muchísimo gusto esta convocatoria para todas aquellas jugadoras que los fans han peleado mucho que tal vez no sean contempladas regularmente pero que sí tienen calidad y que bueno igual pueden explotar en selección quien dice que no pueden brillar en selección a lo mejor más que en un club suele pasar a veces entonces los regresos pues me parecen muy obvios Santiago tenía que que aparecer en algún momento este Celeste y Heidi bueno más Celeste ha estado en nivel muy bueno durante la temporada y la temporada pasada con Chivas también y Heidi Gutiérrez digo tiene ya trayectoria en Liga MX y ahorita está en colegio en Estados Unidos no veo tan descabellada su convocatoria veo descabellada si lo puedo llamar así el llamado de Mayra Delgadillo o sea ha jugado 500 minutos a lo mejor a lo mucho en toda la temporada estuvo en 5 partidos de titular y me extraña porque realmente ella sí estuvo en proceso de selección y estuvo casi permanentemente en todas las alineaciones de Mónica Vergara y la verdad es que dejó mucho que desea en Juárez no ha destacado entonces pues bueno a mí se me hace extraño pero esperemos que haya sido un bache en su carrera y que pues repunte porque la verdad ahí es esa es la única que yo diría bueno si ya le dieron oportunidad en el proceso anterior y muy buena oportunidad no es como que tenga que ir a probar algo porque ya ya estuvo ya dio y pues no respondió muy bien como dice los primeros llamados a mí me encantan Samantha López es una talentosísima defensa carecemos de defensas que la empiezan a trabajar ahorita en selección mayor me parece muy bueno Dani Monroy me encanta Dani Monroy lo que hizo en la sub 20 no parece que tiene esa edad la verdad no no parece que tiene esa edad la garra con la que juega el físico la mentalidad Dani Monroy ese llamado a mí me parece y se tardaron bueno estaba en su proceso también pero me parece increíble y yo espero que ellas dos este si tengan un proceso rápido porque insisto tienen un talentazo y estamos pero en modo urgente de defensas hemos batallado muchísimo este en todo en todo el proceso anterior y es lo que nos han fallado muchísimo antes ellas dos particularmente me encantan y que bueno este digo Greta y Cristina probadísimas ni que decir de Anika Rodríguez a mí en el caso de Anika Rodríguez es un caso raro que no juega igual con clubes que con selección a mí en selección me ha quedado de ver entonces yo espero que se desarrolle igual como lo está haciendo con Tigres porque lo está haciendo muy bien este entonces espero eso creo que creo que ella es una de las jugadoras que les ha venido muy bien muy muy bien estar en ritmo de selección nacional porque solía ser llamada cuando estaba en PCB pero incluso cuando llegó a los primeros dos o tres juegos se veía un poquito desfasada no daba sí incluso aquí lo platicamos cómo es posible que no con la velocidad que tiene no alcance a regresar a una jugada lo platicamos una vez en particular no recuerdo en qué partido no puedo regresar de media cancha a defender cuando la vemos en Tigres y es completamente distinto o sea es otra jugadora entonces las últimas actuaciones con selección la verdad a mí no me llenó el ojo pero lo que está haciendo con Tigres y lo traslada a selección maravilloso y te digo esos son los que más me llaman la atención para no hacerla larga por lo demás creo que dar seguimiento a jugadoras que a lo mejor no están en nivel pero a ver por qué no están en nivel de que podemos ayudar en material de selección como Montoya como Dani Espinosa y pues por ejemplo Burki me parece muy bien la verdad me parece muy atinado y espero que lo hagan permanentemente si tal vez a lo mejor la fecha FIFA te vas con tu con tu plantel que regularmente son las seleccionadas o las que el profe López vaya a escoger pero si no hay fecha FIFA y hay una un huequito para trabajar en el CAR que sigan haciendo esto que sigan haciendo esto abrirle la puerta a las a las jugadoras que que no están regularmente y que le sigan dando este seguimiento a jugadoras jóvenes como López y Monroy que te digo a mí me encantan me súper encantan las dos me parece impresionante y la verdad aquí sí creo que están cumpliendo eso de que todas tienen su su oportunidad en selección y ojalá que que el próximo año siga igual sí a mí también me gusta mucho las las dos que tú mencionas mucho y creo que también una jugadora que puede y es que bueno me gusta mucho que le dieran la oportunidad particularmente también a Gaby Valenzuela que lo hizo bastante bien en Chivas este semestre este año incluso pero creo que un poco el mensaje me parece al final del día de este tipo de ejercicios de esta convocatoria en especial es como tal vez pueda ser yo al menos así lo estoy viendo y quizás no sé si estoy siendo un poco inocente que el mensaje es sí efectivamente todas pueden ser visoreadas en un momento dado o sea claro no no porque juegues en Juárez que Juárez terminó décimo de la tabla no se te va a poder dar la la oportunidad de estar ahí viéndote no porque estés en una universidad de Estados Unidos que sea de la liga regular no la liga más top del universitario tampoco vas a tener no porque no estés en tu mejor momento este delgadillo no te pueden dar la oportunidad también o sea creo que un poco la dinámica a mí me sabe a esto a que ok no me están prestando jugadoras de América no pasa nada este Tigres si está prestando a varias probablemente por ahí algunas o les haya dicho te presto a estas pero no a estas que tienen tuvieran mucho más desgaste se me ocurre un Ovalle que no está ahí por ejemplo por supuesto una mayor que también tendría que ser o que regularmente es de las de cajón que tampoco está ahí pero que si vamos te presto también a las defensas te presto a la portera a Pollito a Pollito regresa a Pollito ya te estamos viendo otra vez regresa a Pollito exacto Pollito que también pues tiene ya está teniendo un renacimiento en las Tigers que ya está muy muy apagada y bueno así en general creo que un poco también puede ser esa la motivación para que muchas jugadoras no vean tan imposible la oportunidad en algún momento de por lo menos tener un llamado a selección y tener esa experiencia ya quién sabe si se vayan al mundial ya quién sabe si tengan juegos internacionales o lo que sea pero por lo pronto esa experiencia de estar en el CAR de tener ese llamado de poder ser visoreadas por el mismísimo seleccionador creo que vale mucho y creo que puede motivar a muchas futbolistas de la liga exacto realmente hay para qué si nada más van a llamar las de siempre y al resto de quién sabe dónde ¿no? las de siempre las de siempre ahora hace rato decía Jane también algo que es bien importante resaltar de que está trabajando o va a trabajar bueno está trabajando porque la concentración esta concentración va de el 21 al 30 de noviembre entonces todavía están por supuesto ahí trabajando lo que decía Jane de que Pedro López va a estar trabajando muy en conjunto para esta convocatoria en particular con Jimena Rojas que es la nueva directora de la sub 17 y con Ana Galindo que se queda en la sub 20 con la sub 20 porque lo decía Andrea Rodebaugh también en su momento que la idea es que todos trabajen digamos que el mismo modelo la misma metodología la misma idea en las diferentes categorías para que también cuando se cambie a otro nivel una jugadora ya venga pues básicamente que con la misma el mismo ritmo el mismo tenor y no sea un poco como de repente llegar y ay es que trabajamos con la directora trabajaba de esta posición y aquí me están poniendo de otra que nada que ver o estamos trabajando algo completamente distinto y no entonces por eso están trabajando a la par en este en esta concentración y hablando de eso no les habíamos comentado muchachas sobre justo la nueva entrenadora de la selección femenil que se presentó la semana pasada no la semana antepasada este para la selección sub 17 y sub 15 de momento está tomando ella la rienda de ambas selecciones randero de bau comentó en conferencia de prensa que ella va trabajando con ambas selecciones menores que ana galindo si subió al siguiente nivel de la de la selección porque para que pudiera seguir trabajando con el grupo que ella tenía en la 17 que ahora varias de ellas van a formar parte de la 20 si no es que todas y pueda seguir trabajando también así con su proceso ya saben que la palabra del proceso es lo que se maneja en esto y que pueda estar trabajando con su proceso con el mismo grupo y fue la única que se salvó de la rodadera de cabezas yo pensé que no se salvaba yo pensé que no se salvaba pero mira demostró que trae la camiseta bien puesta ahora sí demostró que a ver lo que me pongan en que puedo ayudar va 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 este y pues nos tocó un grupo muy complicado en el mundial muy muy complicado entonces bueno que bueno que le dieron la oportunidad así es este y que bueno al final del día también demostró tener como esta capacidad de adaptación y de y de poder decía yo en su momento de resiliencia resiliencia la palabra favorita del deporte actual resiliencia resiliencia un malabareo con singular alegría regia porque como de pronto le echaban estaba malabareando dos pelotas y de pronto le echaban otra ahí te va el baronil ájale y luego ahí te va la sub 20 échale y de pronto ya tenía cinco pelotas en el malabareo y mira no se le caía ninguna entonces también eso debía haber sido va te quedas otro rato pero bueno Jimena Rojas Millen tienes por ahí su semblanza de todo lo que lo que hace que su currículum para que sepamos por qué está aquí por qué fue la elegida por Andrea Redebuck para para formar parte de este no no te fallo te fallo con el el tema de ella no tengo el dato de hecho estuve por ahí buscando este información pero no tuve chance de poder recabar esos datos no sé si la regia tenga por ahí sí mire les vamos a dar así a grandes rasgos este quienes la verdad es que está tiene un currículum bastante amplio o sea digo en cuanto a estudios tiene tiene credenciales para llegar aquí entonces no es como que ay la conocí por ahí no sí ahí les va más o menos se formó en la universidad de Costa Rica y tiene una especialidad de fútbol este en la universidad Leipzig en Alemania tiene la licencia A de la federación alemana no cualquiera este tiene fue jugadora juvenil representó también a Costa Rica tiene en su a ver tres títulos en Costa Rica con el equipo juvenil de ahorita les digo que este equipo también fue la primera mujer de este de su natal Costa Rica en ser parte de un cuerpo técnico de un equipo varonil en la universidad de Costa Rica ella fue la primera mujer que integró un cuerpo técnico de un equipo varonil también tiene licencia A en entrenamiento físico de la federación costarricense estaba ahorita antes de regresar a México estaba era jefe del equipo femenino del Asheville City Soccer Club en North Carolina en Estados Unidos entonces sí 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 ha tenido experiencia a lo largo de su trayectoria y principalmente pues tiene credenciales la licencia en Alemania me parece muy buena porque no cualquiera insisto particularmente los entrenadores de la sub 17 que han pasado por acá pues no lo tienen entonces te digo lo más reciente era que estaba en un club de Estados Unidos y eso es más o menos a grandes rasgos el currículum de Jimena Rojas una cosa que hay que destacar gracias Diana una cosa que hay que destacar es que Andrea Rodebau tiene mucha experiencia trabajando con directores técnicos de lo que es con Mebol estuvo dando como parte de su trabajo y sus labores en FIFA para quien tenía mucho tiempo trabajando pues conoció a muchas entrenadoras entrenadores a mucha gente que estaba involucrada en los procesos de desarrollo de entrenamiento y desarrollo de jugadoras y obviamente seguramente estuvo trabajando también con Jimena estuvo viendo estuvo platicando le gustaron pues las ideas los aportes el estilo que seguramente ella pues demostró y que pues consideró que sería muy muy útil tener alguien con sus capacidades para el desarrollo o por los procesos que se pretenden o los objetivos que se quieren alcanzar con las elecciones así que si ustedes dicen bueno y dónde la conoció obviamente en todo ese trabajo en ese tiempo que ella estuvo haciendo toda esa labor pudo tener contacto con estas personas profesionales y de entre todos ellos seguramente pues quien tuvo ya pues las capacidades que a Andrea le parecieron las adecuadas pues le decidió darle la oportunidad de estar aquí con las elecciones menores Así es y nada más cerrando un poco lo que comentaba la regia en cuanto a la semblanza de esta entrenadora creo que también es importante destacar que también estuvo trabajando como analista de rendimiento deportivo en el comité olímpico de Costa Rica y como directora técnica y coordinadora de equipos sub 15 y sub 17 en la primera división femenina de Costa Rica entonces toda la formación que mencionó la regia es pues que tiene un montón de títulos nobiliarios en un montón de diferentes aspectos y de lugares que también tiene ahí como certificaciones internacionales importantes interesantes pero también tiene o sea no nada más aparentemente no nada más se queda en este tema de tener como como mucho bagaje este de estudio ¿no? o sea como mucho título y mucho como toda esta parte académica sino que también ya ha estado al frente de grupos juveniles como los que ya mencionaba bien y también en la WPSL en Estados Unidos principalmente en Estados Unidos con estos grupos juveniles pero además también con equipos de categorías sub 15 y sub 17 que entonces suman a esta experiencia que bien mencionaba Jane que creo que es lo importante en este perfil que se busca y se requiere para formadores porque ella si todavía podría entrar dentro del nivel de formadores a pesar de que en teoría se va a tratar con jugadoras que ya tienen cierto cierto este ciertas bases son jugadoras muy jóvenes estamos hablando de 16 17 años para abajo hasta 13 quizás 14 años entonces todavía se requiere de un entrenador que tenga esta capacidad de ser formador y no nada más que ya las quiera hechas así hechas y derechas como a lo mejor el profe López si necesita que ya estén hechas y derechas y todavía tenga esta capacidad de ayudarles a mejorar cosas de enseñarles cosas de todavía va a estar trabajando también muy de cerca con las academias de la federación que ya ven que se hicieron también algunos ejercicios durante este año de visorías de las academias las academias FIFA y también ella va a estar trabajando de cerca con estas jugadoras que se detectaron dentro de estas estos ejercicios de las academias FIFA entonces creo que pues pinta por lo pronto bien la cosa y como se pretende que sea un trabajo en conjunto como lo mencionábamos con Ana Galindo y con el profe López pues entonces aparentemente en el papel suena a que todo esto va a empezar a rodar sobre ruedas literalmente ya en su momento quizás lo que nos va a faltar es tener una entrenadora exclusiva para la 15 porque ella está en 17 y 15 pero bueno por lo pronto está tomando forma todo este proyecto de André Lodebauch y me da muchísimo gusto que se esté tomando como con esta seriedad porque ojo a lo mejor pueden decir hay una costarricense y un español que onda con los entrenadores mexicanos y estoy yo estaría de acuerdo en que dijeran bueno y por qué no se le da oportunidad a una o un entrenador mexicano en estar ahí pero creo que también de momento lo que me llama la atención y creo que hay que reconocer y aplaudir es que André Lodebauch no está tomando decisiones ni de dedazo ni de compadrasgo ni de nepotismo digo su hijo es muy joven no creo que todavía estuviera por ahí pero este pero capaz que tiene un primo que bien podría estar en selección nacional de la nada ¿no? exactamente y lo podría meter sin titularse todavía como quien sabe quien como quien sabe quien por eso les digo su hijo podría seguir sus pasos aunque es un poquito joven todavía pero pero vamos o sea si se está buscando que haya perfiles que cumplan con los requisitos que se están planteando para que se avance en en los en los procesos y en las ambiciones de la de la selección entonces creo que pues yo me parece muy bien les voy a subir la la conferencia de prensa de cuando Andrea presenta a Jimena y precisamente de lo que ella piensa y propone y cree que puede aportar para la selección femenil y algunas preguntas que les hace la prensa a ambas para que puedan echar un ojo y también conozcan un poquito de lo que ella piensa y de lo que está pretendiendo con la selección nacional de México muchachas ya llegamos al último de los temas para que me decía la regia de qué vamos a hablar hoy si no hay casi tema hija llevamos dos horas hablando no no te dije casi no haya tema dije qué vamos a hablar yo sentí que me decías como de pues de qué vamos a hablar a ver no 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 ya hay ya hay ya chismes ya chismes sí entonces vamos a ello vamos a ello compañeras vamos pues Liga MX Femenil que ya saben que lo dejamos al final porque nos gusta saborear el postre es de lo más rico el postre y la Liga MX está empezando con esta Transformation Transformation por aquí por allá en este de test que van y vienen mencionábamos ya hace ocho días que Necaxa fue el primerito si no me equivoco que anunció a su nuevo timonel este que es Gerardo ¿cómo se llama? no Gerardo es el que se está yendo ay ahorita te digo ahorita te digo porque por aquí ya tengo el dato el dato el dato el que entra es Jorge Gómez Jorge Gómez Jorge correcto que es el que hace algunas temporadas estuvo al frente del equipo de Puebla femenil por supuesto este y bueno hizo ahí una conferencia un poco desangelada su presentación porque nadie lo presentó propiamente nada más le hicieron como una este un video de de presentación la autopresentación y de que él pues yo creo como una especie de comprometete a que te comprometes carnal y que él dijo no pues si es un equipo que ha estado complicado y que las jugadoras y que viví bababa pero pues vamos a tratar de hacer lo que sea posible yo a este equipo no le tengo mucha fe porque sabemos que son bien mercenarios en el en el varonil Necaxa se volvió uno de los equipos mercenarios en que nada más compran jugadores baratos perdón Regia yo sé que te duele pero no me vas a dejar mentir compra la tirada de Necaxa si es a ver business ar business dinero ar dinero este show me the money ese es el modelo de Necaxa comprar jugadores baratos en Sudamérica que vengan que se luzcan en una o dos temporadas venderlo en la millonada y luego le bajan el nivel por ahí y otra vez a buscar y otra vez a vender y así y nunca buscar ni siquiera una liguilla si se da mejor porque entonces sube la plusvalía del jugador pero no es francamente la intención ya no dijeras un título un título como ¿para qué? si yo lo voy a sacar el triple con estos tres muchachos que voy a vender ya no son los noventas ya esos se quedan en el olvido lamentablemente y entonces creo que también esto un poquito se refleja en el femenil y que no le han querido invertir más de cinco pesos yo no sé si esta va a ser la temporada en donde eso cambie pero tampoco les tengo mucha fe prefiero que me den periodicazo así de todo mal a creer algo de ellos honestamente pero bueno así el primer este anuncio de entrenador y luego mi Jane también uy no sé si te voy a agarrar en curva o si ese sí lo tienes el de las cañoneras salió 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 José Madrigal ¿verdad? entonces ok sí fue que se quedaron los dos últimos tres partidos más o menos sí que nada más estuvo este después de que salió Mendoza entró Madrigal y también es baja así es y ya se anunció este el el reemplazo el nuevo entrenador que va a estar al frente de este equipo de la este Perla del Pacífico como le dicen también el profe Jesús Padrón quien hasta hace dos temporadas una una temporada prácticamente antes de que llegara este eh antes de que saliera de San Luis para darle ahí oportunidad a Fernando este Samayoa Samayoa estaba por ahí el profe Jesús y ahora él va a ser el nuevo el que se está sacando la este rifa del tigre ahí con las amazonas perdón con las cañoneras este eh es el nuevo entrenador en jefe oye ¿se anunció el foco técnico o no? ¿se iría Ana Zavala con él? no creo no sé pero no se anunció pues ya ves que también es esos equipos que uy sus anuncios es un póster y ya está o sea qué bueno que regresó el profe padrón la verdad lo que mostró en San Luis fue muy bueno este digo tuvieron un cambio de planes pero lo que venía haciendo con Ana estaba muy bien creo creo que un poco el tema acá es que al final bien que mal tenía un poquito mejor plantel San Luis que Mazatlán entonces pues a ver qué tal qué tal le va allá ahora con con lo poco que todavía tiene quién sabe si le quieran invertir un poquito pero con lo poco que todavía hay a ver qué tal le va eh también saben quién dio ya las gracias las thank you very much y con un mensaje muy así de ay yo las quiero y las voy a querer se había tardado se había tardado se tardó mucho se tardó muchísimo de quién hablo eres el mismo el profe de Cruz Azul ya dijo Chaito va y se cuidan besos las quiero mil este nunca cambien mil valen mil que yo de pronto dije ay bueno a mí porque nunca me gustó realmente como su forma de dirigir y su forma de hacer eh cómo jugar a su equipo por eso como que no le creo que estuviera tan así casi que fue la mejor experiencia de mi vida pero bueno Roberto Pérez también ya es este pues baja del conjunto de la máquina y creo que por ahí ya también va a haber varias bajas para este equipo entre ellos muchachas no sé si vieron que por ahí en sus redes sociales María Sánchez o Andrea Sánchez como ustedes la conozcan también ya dijo gracias ya me voy de Cruz Azul este fue un gusto se les quiere mil besos chau Andrea Sánchez fue de lo mejor de Cruz Azul esta temporada qué mal que no la retuvieron pues mira quién sabe dónde vaya quién sabe dónde vaya porque pues ya pasó por equipos grandes ya pasó por Chivas ya pasó por Rayadas Cruz Azul quién sabe a dónde vaya pero lo que tuvo esta temporada súper bien quién sabe si no se acopló con el proyecto pues tampoco es tan fácil estar en un club que tienes que jugar en cancha sintética este cada 15 días tampoco el club de Cruz Azul o sea en cuestión de sueldos y estos sí pagan bien pero el ambiente no ha sido el ideal el profe Pérez tuvo dos estos dos últimos torneos le cambiaron el equipo completo en el torneo este antepasado dijo este al finalizar hace tres torneos dijo que pues prácticamente no tenía con qué este jugar el torneo pero que ya iba a haber inversión le trajeron un montón de refuerzos no pudo hacer jugar a Cruz Azul se termina el torneo le vuelven a cambiar el equipo pero antes de eso pues se fueron jugadoras hablando de malas experiencias como Ana Paola López y como este se me fue el nombre de la extranjera que también se fue hablando de Costa Rica Michelle Michelle no recuerdo el nombre se fue hablando Montero Montero se fue hablando muy mal del club del profe Pérez y de algunas jugadoras que al parecer hubo por ahí problemas entonces le vuelven a renovar el club trae jugadoras importantes creo yo que tuvo un buen plantel para poder hacer algo y no lo hizo este entonces y dentro de todo este torneo te digo Sánchez era de lo rescatable y a pesar de que era lateral era a veces en partidos la más ofensiva la mejora la ofensiva estaba súper raro pero pues quien sabe a dónde va ojalá que vaya a un buen club vete a Datlas te recomiendo que te vayas a Datlas fíjate pero quien sabe ojalá que a donde se vaya o puede ser Toluca o puede ser no a Puma no te vayas pero en fin no la verdad es que no cuadro no se conectó enrayadas quien sabe porque no cuando tuvo oportunidad de jugar no mostró lo que mostró en Cruz Azul y lo que mostraba en FIBAL entonces pues esperemos que vaya a un club donde si pueda primero estar tranquila que esté en un buen ambiente y que pueda desarrollarse porque tuvo un buen torneo si es que es lo que decíamos al final del día mucho tiene que ver con eso de por qué salen las jugadoras en algunos casos decíamos porque el entrenador dice perdón pero no me funciona y en otros que creo que también suele suceder bastante en la Liga MX femenil que pues las jugadoras necesiten tener minutos y necesiten también mejorar las condiciones de trabajo ya sea sueldo ya sea ciudad ya sea la cancha como bien dices ambiente laboral también ambiente sí 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 están muy así de muchas cosas a veces no es nada más el dinero por lo que se salen a veces tal vez te digo si Cruz Azul no tiene reportes y por lo que sabemos le pagan bien a las jugadoras ya tienen buenos sueldos pero el ambiente últimamente pues si no por lo que declaran algunas jugadoras no es el ideal sí no no es el más armonioso y por bueno no adelante decía que nada más rápido que sobre todo que no parece ser el más armonioso desde el cuerpo técnico desde ahí sí sí es precisamente una de las cosas que también destacar precisamente lo que sucedió con Necaxa que de por sí ya hemos dicho en infinidad de ocasiones es un equipo que se reinicia cada torneo y que no lleva un proceso y que salen y entran y más o menos a las jugadoras que destacan en el torneo en lugar de darle seguimiento o de mantenerlas pues las las venden o se van lo que ocurrió en el torneo pasado pues con con el caso del profe Castillo pues sí hubo mucha controversia no había una confianza no había una un ambiente laboral de tranquilidad no ni él quería hacer un esfuerzo ni quería trabajar ni se les motivaba a ellas a tratar de hacer las cosas diferente entonces cuando no tienes ese entendimiento pues obviamente las cosas no salen mal pero no salen bien y se van afectando pues tanto la cuestión del desarrollo como la motivación de las jugadoras de continuar en esto porque dicen no pues sabes que la verdad a mí ya no como que ya me hizo perder el amor a esto yo ya me voy gracias y mejor lo busco en otro lado y muchas prácticamente pues ya mi ciclo acabó mi proceso terminó y pues me voy a hacer otras cosas y eso es bastante lamentable les hacen perder la motivación o el amor a lo que hacen y también eso tiene mucho que ver y afecta muchísimo porque pues se pierden muchos talentos que pudieron haberse desarrollado con un ambiente o con un con un ambiente laboral diferente perdón y con una dirección adecuada eso también es muy lamentable y ojalá con los directores técnicos o los cambios que se estén dando pues se enfoquen precisamente en eso en preparar enfoque a la jugadora en desarrollarla pero también en seguirla motivando y seguir pues fomentando la confianza en sí misma para que vea sus capacidades y tenga las ambiciones no solamente de mantenerse activa en el equipo en el que esté sino también de prepararse mejor para poder aspirar a equipos fuera claro totalmente y bueno hablando de otro director en este caso directora técnica que también ya deja el banquillo y que también se veía venir francamente Carla Rossi deja el banquillo de los gallos las gallos de gallos de gallos de Querétaro se veía venir porque creo que también tuvo ya un poco el último torneo de de ir a la baja vamos o sea llegó y su primer torneo fue verdaderamente espectacular este clasificar a liguilla la primera liguilla de gallos en un en un torneo bastante decente y después de eso algunas salidas importantes sí pero no salidas que dijéramos se le desarmó el plantel y empezó a tener problemas para para clasificar para avanzar llega un siguiente torneo donde también vuelve a tener algunas salidas y vuelve a tener baja en los resultados y finalmente este último torneo en el que definitivamente creo que ha sido uno de los torneos tanto para Carla Rossi desde que está en la Liga MX como para Gallos desde también varios torneos antes varias temporadas antes de una de las peores posiciones Gallos había quedado ya incluso sotanero a los inicios de la Liga MX pero ya más o menos había avanzado un poquito con los diferentes entrenadores que había tenido Gallos es de los equipos que ha tenido muchos entrenadores en su haber y con este último torneo esta última temporada de Carla Rossi pues se clasificaron bueno terminaron más bien en la posición 15 de la tabla y creo que ha sido una de las resultados insisto por lo pronto para Carla Rossi y además también para el club menos buenas ¿no? entonces creo que también ya se veía venir esta salida yo no diría que necesariamente se haya desgastado la relación probablemente de Carla Rossi con jugadoras o con directiva pero sí que definitivamente a veces hay ciclos y algunos entrenadores o entrenadoras pues ya así como con Bobby ¿no? ¿con Bobby? ya lo quiero Bobby Bobby te quiero este que terminó su ciclo con Tigres y que ya no estaba jalando como lo como jaló el equipo y bajo su su tutela su mando su liderazgo en ese último torneo donde ni siquiera llegaron a la final así creo que con Carla ¿no? parece que también terminó ya un poco el ciclo con este conjunto de Querétaro y yo no sé yo no sé muchachas pero a mí me suena que Carla Rossi se queda en la Ciudad de México para el siguiente torneo miren yo me quiero hacer a un equipo a un equipo de azulito de azul de color azul es que mira Regia a un equipo de azul y al final ve te la voy a poner bien complicada a un equipo de azul o a un equipo del sur de la Ciudad de México lo cual hay dos que se visten de azul y dos que están en la ciudad en el sur de la ciudad Dato La Noria está al sur Ciudad Universitaria está al sur Pumas juegan de azul y Cruz Azul juega de azul yo siento mis entrañas me dicen que Carla Rossi puede terminar en uno de estos equipos sospecho con el pecho sí 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 me gusta para Cruz Azul podría ser podría ser estaba buscando la alineación de Gallos en esa final porque digo me acabas de decir que no hubo salidas así como que muy fuertes como para no mantener el equipo pero yo me acuerdo que sí particularmente por Liz Rodríguez y por esta Ale Luan particularmente y no recuerdo quién más también salieron varios yo siento que sí le dieron un bajón pobre y creo yo que sí le faltó material a a yo sí lo culpo realmente el club de que no le llevó material por ahí le llegó Mariana este ay se me olvidó Mariana la que venía del Santa María de Bajados la que venía de España sí la que venía de España del Badajoz sí o sea yo Mariana esta temporada alemán pero realmente sí le faltaba bastante y lo vimos aquí en ofensiva no tenía nada nada cero desequilibrio cero potencia cero ir al frente entonces yo sí creo que sí le dieron un bajón ahí en esa temporada es la capacidad de Rosy este y ya con algo un equipo más formado creo que puede hacer buenas cosas otra vez ese es la la el punto este se le notaba muy incómoda en 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 los este partidos ¿no? como que no ni le estaba gustando cómo estaba funcionando el equipo y se notaba también que había algo en el cual decía esto es que esto me faltó seguramente tal vez habló con la directiva solicitando pues algunos refuerzos y todo y dijo pues esto pues la directiva le dijo esto es lo que hay de modo haz milagros o haz lo que puedas y creo que eso es algo que la frustró mucho porque si no se notaba muy contenta digamos era como que muy tenso lo que ella tenía no en cuanto a la relación de jugadora sino como que no le estaba cuadrando como como diciendo en otras circunstancias esto estaría funcionando de manera distinta y ahí se notó se reflejó que no tenía no tenía los elementos que ella estaba había pedido o que estaba queriendo tener para poder hacer la diferencia ¿no? que sabemos que bueno pues el primer torneo cuando se pudo tener variables importantes ella pudo llegar incluso a clasificar a la liguilla y hacer un equipo que parecía que iba a seguirse manteniendo así luego al siguiente torneo empiezan las salidas empiezan la estructura y no pudo acomodar lo que ya tenía o el trabajo que tenía hecho ya no pudo hacerlo con lo que tenía o con lo que se le estaba presentando y había creo que mucha frustración también por parte de ella en ese sentido no y además de todo lo que pasó o sea todo lo que pasó fue estresante este jugar sin sin afición sí claro que por ahí salió que le debían dinero a las jugadoras sueldos caídos imagínate que ella también la directiva que tomó otra vez el club a dudas penas y no se no quería gastar nada porque ya lo habían vendido un sinfín de cosas que además pues vinieron como que además de todo lo que se le fue de jugadoras vinieron como que a poner clavitos para que no pudieran salir de ahí de ese bache la verdad sí estuvo todo ese después de lo que pasó todo eso sí estuvo muy estresante y yo pensé que iba a renunciar honestamente desde el torneo pasado aunque iba a intentar salir pero aguantó aguantó bastante aguantó sí todavía le quedaba un año de contrato según me acuerdo porque había hecho contrato para dos años hace un año entonces sí creo que pues fue lo mejor para los dos si el club no iba a pagar refuerzos y ella pues porque ya era imposible y es que ¿sabes qué Regia? que no se nos olvide que todavía está un poco sobre la cuerda qué va a pasar con Gallos es lo que te digo o sea el dueño anterior otra vez porque pues los otros ya los desafiliaron o sea un caos horrible pero es que además o sea recordemos que la franquicia tiene que ser vendida o sea con todo este drama y con todo este episodio horrible del pleito ahí en en la corregidora Querétaro tiene prácticamente este la soga al cuello y nada más falta que venga alguien y le pegue a la silla donde se está agarrando para que se llamaba ¿no? entonces ahorita el grupo caliente pues dijo bueno a ver dámelo ahorita a ver qué hago con este desmadre lo tiene el grupo caliente de momento pero tienen que venderlo según recuerdo como en los siguientes un año o dos años tendrían que deshacerse de ese equipo y por eso que todavía estaba como pendiente que hay creo que varios hay medio interesados que si algún equipo de Chiapas que si algún otro tipo de equipos que estén buscando la plaza o el lugar digamos en primera y que entonces Gallos como tal se llamaba en primera división porque puede seguir a lo mejor en ascenso pueden ahí reestructurar en algún momento yo que sé no sé pero en primera división puede que ya no exista más en cuyo caso las jugadoras sucedería como con monarcas morado que terminen yendo a la plaza donde vaya el siguiente equipo o que busquen otro lugar y pues vean oportunidades en otros equipos también ese tema está pendiente y está sobre la cuerda entonces a lo mejor también ella dijo ¿saben qué? yo no puedo estar en este agobio en esta zozobra yo me voy a mis pumas digo a este a otro lado para ahí tener paz mental que también es súper válido la verdad y hablando de nos brincamos un poquito porque yo me salté perdónenme pero no sé si lo mencioné que también de la máquina de Cruz Azul decíamos que María Andrea Sánchez ya dijo gracias pero también Karime Abud muchachas también ya en sus redes sociales dijo este pues ya gracias por participar me voy me voy de aquí que Karime también lo que estuvo mostrando durante su paso en Pumas creo que era de bueno bueno a mí la verdad nunca me nunca nunca vi una cosa extraordinaria de Karime pero era bueno y llegó a Cruz Azul a no ser explotada y a no ser y a no haber mejorado todavía lo que pudo haber tenido en Pumas que a lo mejor en Cruz Azul pudo haber explotado y tenido todavía pues mejor desempeño entonces también ella ya dio las gracias de el equipo de Cruz Azul ya mencionamos los detes que ya salieron de sus banquillos de sus equipos el caso del profe Pérez de Cruz Azul el caso de Rosy en Gallos ya se había anunciado un poco ya se había anunciado aunque no ha sido yo no he visto que sea totalmente oficial pero ya es mucho más ya lo incluso Leo Cuellar lo dijo un día así al día siguiente de que la corrieron a Karina Baez que también ya es baja de Pumas aunque no he visto un bendito póster que le diga gracias Karina por todo éxito en tu siguiente proyecto nada majaderos de Pumas pero bueno se sabe que ella seguramente ya no siga por lo pronto con el primer equipo y también muchachas rayadas ya empezó con la cortadera de cabezas ya ya era esas fajas eran muy cantadas Roy no dio las veces que le tocó jugar creo yo que no llegó al nivel que se necesitaba y Daria Barca apenas y jugó que serán 45 o 50 minutos en todo el torneo lo de Daria Barca sí yo no sé qué pasó durante la temporada no revisé si estaba lesionada creo yo que no alguna vez estaba convocada otras no realmente nunca pudimos ver qué podía hacer y lo que siempre he criticado yo en rayadas es esto que no tienen buen tino para las contrataciones aparte de que son contadas aparte de que son contadas por temporada no le atinan a lo que necesitan y ahí al menos hasta ahorita al menos el torneo pasado así como puede ser brillante también así se equivoca la mismísima la mismísima de Vespejo porque si ustedes no saben ella ha sido ha fungido como directora deportiva el último año del femenil sí yo no sé ella llega y se hace sus propuestas y dice a ver Eva te traigo estos nombres a ver Eva déjame mira Eva ella ella tiene un buen perfil a ver Eva pero esta y esta y esta que ole y así se contrata ella misma a su jugadora yo no sé yo no sé qué tanto poder tenga Eva Espejo sobre Eva Espejo sobre su ¿por qué? sobre su otro yo conociendo conociendo a la ex directiva de Raya que bueno ahorita ya es nuevo presidente quién sabe cómo está la situación creo yo que le dije antes mira dos pesitos para tus refuerzos que alcanza que te alcance porque esos dos pesos cuidarlos es un chorro como la la canción de La Bartola La Bartola exactamente mira Eva Espejo ahí te dejo esos dos pesos te traes tres refuerzos o cuatro y además este ves que más puedes hacer yo no tengo otra explicación de los refuerzos de que no haya presupuesto que no le hayan dado presupuesto a la Espejo porque había ¿vale? a ver dime algo con todo lo que hemos escuchado lo que sabemos lo que podemos suponer sospecho sea ¿tú crees que esta oigan si necesito tomar tomar más agüita porque ando muy de que se me atoran las ideas bienvenida a mi mundo ¿cómo vives así? qué barbaridad esta esta niña refuerzo nueva ajá la última que llegó la del papá enfadoso la del papá enfadoso la del papá enfadoso ah Silvana Flores Silvana Flores costó cinco pesos Silvana Flores no creo que haya costado como una refuerzo de Liga MX honestamente yo hasta creo que le dijeron este nombre ahí va gratis dale chance de los dos pesos te cobro los veinte centavos porque acuérdate que es marketing jersey marketing jersey pero no el caso de Silvana Flores yo creo que es por posicionarla o sea estaba en la tercera división jugando en un condadito en Inglaterra ¿tú crees de verdad que 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 pudieron haber cobrado pues mira es eleccionada es eleccionada nacional yo siento que más fue este yo creo que que siento que más fue por posicionarla no creo que hayan exigido tanta cantidad todavía por Tatiana si creo que pudieran haber exigido algo pero bueno Tatiana no está aquí verdad pero si hubieran traído a Tatiana yo creo que si hubieran pedido cierta cantidad de dinero yo no creo que Silvana haya sido el contratazo de la vida honestamente y si hubiera sido el contratazo de la vida pues tienes para comprar este otro tipo de refuerzos yo la verdad es la única explicación que encuentro que no le deten presupuesto porque insisto en realidad para lograr lo que ha logrado necesita refuerzos importantes de primer nivel y con todo respeto de todos sus refuerzos esta temporada ninguno es de primer nivel Isabela por ejemplo de Echeverry ponle tu que ahí ahí se gastó unos 50 de los dos pesos que traía tampoco ha dado tampoco ha dado y a mí la verdad no me ha llenado el ojo al 100% de lo que la defensa de Rayadas este necesita aparte porque se lesionó pero yo no le he visto así como que este por ejemplo que sea la par de Rebeca bueno nadie está a la par de Rebequita Bernal diosa del fútbol este pero pero es que viene de España y tiene bagaje y tiene carrera internacional entonces si se espera otra cosa de ella por ejemplo si creo que fue un presupuesto importante pero de ahí para adelante este siento yo que no le están dando presupuesto a Eva yo dudo mucho que si a Eva tiene presupuesto vaya por ese tipo de refuerzos cuando sabe perfectamente que para enfrentarse a las Tigers necesitas tu once titular más un montón en banca que te puedan hacer la misma función por si se te lesiona alguna o sea me he cansado de decir aquí que no hay recambio para Dani Solís y para Evans que cuando se lesiona a Burki tampoco hay a quien poner al frente ahí se andan haciendo bolas este entre Aileen que si se va a la banda que se adelante Burki igual que si se retrasa que si no entonces no sale de ahí es complicado o sea y te digo si tuviera presupuesto pienso yo te vas a buscar pues a lo mejor hay que Eva tiene que hablar con Eva y después no realmente mira Eva entrenadora tiene que hablar con Eva directora deportiva para que Eva directora deportiva abre con el nuevo presidente y le hablan la cartera eso sí oye quieres que vuelva a ser campeón este equipo métele métele porque o sea no hay de verdad no hay en rayadas tienes el once titular base no hay nada vale por ejemplo llegó el primer torneo arrasó super torneazo y va para abajo ¿quién? Valeria del campo Valeria del campo y Mariana Cadena pues da lo que da y ya no no se puede más este en el medio campo tienes a a este a Diana a Franco y de repente a Valeria Valdez que te puede hacer una cosa pero no te puede hacer otra párale de contar al frente tienes a Aileen y a Burki párale de contar y bueno ya viene Nicole Pérez pero es un cambio en las bandas no tienes a nadie entonces ¿y Lua? ¿y Lua dónde? o Lua es lateral en defensa ¿y Evans? por eso te digo ya mencioné a Dani Solís y a Evans que no tienen recambio entonces de frente no sé y que y que quién sabe si por ejemplo Dani Solís siga siga en rayadas ¿eh? la andan tirando mucho hate a Dani Solís que porque no trae nivel que no se oye Dani Solís está desde el inicio ha dado muchísimo y tiene talento pero ha tenido problemas de salud y ha hecho hasta lo imposible se les olvida que el día del campeonato ahí toda mal se presentó porque no había quien le rellenara el equipo de Eva se les olvida fácilmente la afición se le olvidan muchas cosas ahora Dani Solís no puede tener una bajita de juego porque no hay quien la supla dicen ya que salga pero pues sí pero a quién pones si te va tu extrema a quién vas a poner tu extrema izquierda a quién vas a poner a Burki ahorita está en la delantera a Ailín te la van a mover de media punta o sea a quién pones y luego también qué mala suerte tuvieron en el caso por ejemplo de de Mónica ¿no? este de Mónica Flores Flores que también pues por tantas cuestiones de salud tan desfavorables tan desafortunadas y tan raras que ha tenido pues es una es una una plaza que están ocupando y que realmente no es una jugadora que esté pudiendo jugadoras fundamentales para Eva Mónica Lua y Nicole una enferma y las dos lesionadas y ya no te queda nada de eso ahí le mueve Eva Eva o sea critica mucho a Eva pero Eva ha hecho maravillas con lo que tiene la verdad porque no es no tiene un plantel como Tigres o como América que ahora América ya también tiene jugadoras buenas para aventar para arriba y con eso se hizo bolas Villacampa no pudo no pudo se le hizo se le hizo si es América lo hubiera tenido en espejo campeonato seguro se le hizo a todo el como es se le hizo a todo el engrudo como es si se le hizo el engrudo la tonel o como sea pero en fin quien sabe que de para para rayadas pero si no no invertirle va a ser muy complicado que vuelvan al campeonato lo mismo Chivas tienen que invertirle pero bueno altas y bajas ya me dio mucho el tiempo este oye nada más por acá nos manda saludos bienvenido a Spectrum porque tenía un ratillo que no te saludábamos desde hace ratito y dice que Rebequita Bernal diosa del Olimpo diosa del Olimpo fútbol fútbol mundial este dice Yaneth que algún jeque este catarí que invierta en Querétaro ya sí hubiéramos un representante de Querétaro ahorita que está el boom allá a que 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 algún jeque petrolero allá este catarí que en que dijera ah sí claro equipo femenil sobre todo sobre todo femenil este oigan y también Tuzas ya dio a conocer sus dos primeras bajas que tampoco me extraña tanto de ninguna de las dos honestamente y me va a este me causa curiosidad ahora que van a comprar que no necesitan este otro bombazo ¿cómo? otro bombazo algún otro bombazo arriba Tuzas le dio las gracias a eh Daniela Arias defensa defensa este de de sus de sus jugadoras extranjeras sospecho y pienso que justo porque está haciendo un huequito para llevarse alguna de las de León alguna de las argentinas de León ya saben que que así se las gastan de quitarle a su hermano menor los juguetes más padres para llevárselos allá entonces pues Daniela Daniela Arias esta jugadora colombiana deja el equipo de Pachuca ella estaba a la defensa y también va a dejar el equipo Diana García que es una portera que ya tiene mucha experiencia y que ha estado en diferentes equipos de la Liga MX que tampoco me resulta tan sorprendente porque también con todo respeto para para este Diana no parece que si a barreras le cuesta una y la mitad de la otra a mi Diana perdónenme pero le cuesta el triple y lo que necesitan es otro pues una suplente para el equipo para la posición de la portería entonces tampoco me extraña mucho que hicieran ahí el espacio con la salida de Diana para pues pensar en algún refuerzo también que apuntarle ahí a la defensa perdón a la a la portería que yo creo mi Jane la regia ya no sé si ya nos dejó nada más nos está hablen con la mano pero mi Jane yo creo que tú tú qué le comprarías no sé cómo se vale no sé qué dijo la regia pero yo te pregunto a ti mi Jane qué le comprarías no no en nombres en posiciones a Pachuca viendo lo que fue el torneo y una de las cosas que le fallaba bastante también era la cuestión defensiva en defensa y portería creo que esa línea también se necesitan ajustar las defensas pues perdían muchas marcas eran bastante lentas erráticas no había una coordinación creo que esa línea defensiva también hace mucha falta también un poco por ahí en medio campo alguna que pudiera pues armar jugadas hilar por ahí pases porque se daban se daban la oportunidad sin embargo no no podía no se podía concretar mucho al frente lo poco a veces llegaba muy poco también igual ahorita con la cuestión de que se quiso pues hacer el 1 a 2 entre Pierre y Hermoso y este Chardín todavía pues como que no se logra esa combinación perfecta entonces creo que también ajustar el medio campo alguna mediocampista que pudiera generar pero la línea la línea defensiva y portería creo que es una de las cuestiones más urgentes que tiene Pachuca sí coincido contigo y por eso digo ojalá si le inviertan ahí y no se traigan otra quinteava otra eneava este jugadora de la media o de la delantera para que se sigan encartando en esas posiciones donde francamente yo espero y confío y anhelo que ya para el siguiente torneo veamos una Jenny hermoso este en mucha mejor condición y en mucha más acoplamiento con el equipo como para que podamos ya verla jugar como pues como nos ilusiona ¿no? como la hemos visto en las Españas y no nada más con tres juegos donde de repente se pelea con Marta Cox por el balón sí es que lejos de esa separación porque de repente no espérame yo lo hago y se perdían también muchísimo ¿no? las individualidades también ¿no? la ansiedad que tenía Charlin porque resolver las cosas también le ganó muchísimo en ese sentido entonces creo que se necesita como que asentarse bien y lejos de estarse peleando por yo la meto espérame yo lo hago este quítate no me estorbes más bien poder hacer esa combinación es que tener al frente un entendimiento hace que lo que se logre llegar al área se efectúe de manera precisa y se concrete pues finalmente el objetivo y es lo que también le faltó muchísimo si tiene buenas delanteras y sabemos que son goleadoras que en su momento tanto Cox como Corral como Jenny pueden hacer esa labor sin embargo se requiere que se entiendan bien y también insisto que se pueda acoplar bastante bien en poder generar y poder abastecer de balones al área y que estas jugadoras puedan combinar más que tratar de resolver las cosas ellas solas si les hace falta muchísimo este juego en conjunto yo sospecharía mi Jane o sea vamos ya en onda de lo que yo quisiera en cartita Santa Claus que también a lo mejor o sea digamos que además por resultado y por plantel etcétera y poniéndonos muy exigentes como luego se ponen muy exigentes en el fútbol también no les caía mal un cambio de entrenador si me preguntan alguien con más ambición más entendimiento más ambición más forma de poder ver las variantes también más que eso sabes que yo creo que tal vez un entrenador que tenga más experiencia en el trato con jugadoras de ese perfil o sea que sea capaz de hacerlas jugar juntas Rocia Pachuca Rocia Pachuca no déjala que se vaya Pumas Bobby Pachuca no va a ir a Pumas bájate de la nube no va a ir a Pumas que pesada eres Regia Rosy con un buen plantel Rosy con un buen plantel me gustaría mucho sí es que sabemos que sí con un buen plantel y con un buen entendimiento sí hace bien las cosas ya lo vimos que sucedió en la primera temporada ¿no? estar a gusto con lo que tenía podía lograr grandes cosas pero cuando no se le da lo que está buscando pues cómo puedes hacer ahí algo ¿no? entonces con un buen plantel y de hecho sí lo hay Gale ajustar las pues lo que las carencias que tiene más bien Pachuca y yo creo que con una dirección y un muy buen muy buen entendimiento que pueda tener Carla a lo mejor pudiera ser también importante pero sí 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 obviamente quien tenga la experiencia y la visión también ayudaría a subir mucho a Pachuca oigan miren por ejemplo Spectrum dice algo que es creo que un poquito de lo que yo estaba platicando yo creo que Pachuca primero debe hacer trabajar bien lo que ya tiene recordemos que Tigres logró campeonatos con una delantera de miedo y una defensa regular que es que eso es verdad o sea Spectrum tiene un punto el tema es que acá no se terminan de acoplar y de jugar en conjunto de la media para adelante que Tigres sí lo hizo y siempre lo había la media la tenías a Mercado y a Antonio o Mercado y Nayeli esos son postes que no tiene Pachuca pero funcionan hacia atrás y hacia adelante ajá pero pero justo o sea en cierto modo material sí tiene Pachuca Regia para la media o sea tienes una Mónica Ocampo tienes una una Cox que está ahí también en la medio campo ella se me hace más hacia adelante o sea no se me hace tan pero la tienes que hacer trabajar que también regrese pues que no sea floja que no es que también recupere recupere y distribuya y de eso te hablo o sea material tiene Carla Nieto anda para arriba y para abajo todo el tiempo bueno eso sí Marlene Campa creo que también le echa ganitas se agrega mucho más al ataque sí entonces también que o sea de eso te hablo que también el entrenador le tenga el tacto la forma el modo la técnica yo qué sé sabes que a mí se me hace que en Pachuca se lo están comiendo las personalidades de eso le hablo de eso le hablo a Jane qué bueno que ya me entendiste diciéndolo de otra forma probablemente requieren un entrenador desde mi punto de vista que no llegue y acá con la tabla en la mano y si no corres tabla y si no anotas tabla y si no que yo siento que sí es cacho sino que realmente tenga esa forma de como dices ni que se lo coman porque se lo están comiendo yo creo pero que tampoco llegue con la tabla así a dar tabla por todo y que pueda hacerlas entenderse y que si tiene que subir y si tiene que bajar y si tiene que recuperar tiene que porque no tiene déjame ver la página pero no tiene una ahorita te dije las que me acordé pero a ver también está este Mónica Alvarado a la media Blanqui Serrano que no es mala jugadora la media la media cancha al menos registrada así en la página Mónica Alvarado Carla Nieto Mónica Ocampo Blanqui Serrano Paulina Gómez Marta Cox y Marlene Campa o sea no es una media cancha frágil vamos lo cierto es que si no hacen labores de ataque y recuperación o de contenerlo todo pues entonces y desde ahí se empieza a no funcionar como debería las delanteras tienes una Liz Ángeles a una Verónica a una Charlin Corral a una Jennifer Hermoso una Liz Soto y a una Vivi Salazar que a lo mejor ahorita ya está en proceso de recuperación y que va a estar lista para cuando empiece el torneo porque su lesión parece no era verdaderamente larga de recuperación entonces la realidad es que tampoco tienes un mal cuadro al ataque y a lo mejor sí acá en la defensa es donde pues está más sí más yo les he dicho que Pachuca necesita ya cambio de defensas tienen mucho tiempo y no siempre fallan ahí en esa parte siempre fallan particularmente ahorita pero pues también no hay mucha defensa de donde echar mano en la liga ajá sí entonces bueno hay por ahí el tema con con Tuzas ya por lo pronto insisto dio dos bajas y vamos a ver ahora que se compra este miren me estaba chismeando alguien que capaz que de entre las bajas de la América este Renata Macharelli cosa que no me sorprendería ni pizca ni pizca sí y no porque si bien no tuvo una buena no tuvo la mejor liguilla la realidad es que sí le aplicó él con permisa y este y pues Renata ya nada más se quedó siendo la simpática de la América es la más simpática de la América no se lo quiero de la América porque está Renata ahí tampoco podría ser digamos como que la mascota del equipo se trata de tener minutos de juego algo que me hubiera gustado que hubiera pasado con Villacampa fue combinar como sucede con Pato en Chivas que le da la oportunidad prácticamente mitad y mitad de torneo a Félix y a Celeste Espino entonces creo que Masha podía tener partidos en los que hubiera sido muy bien ponerla en la portería y combinar sabes qué como que ese partido es para ti y poder darle también esos minutos pero no me extrañaría si de repente pues ve que no hay ahí como que oportunidad y ella busque algo ha demostrado que tiene las capacidades para poder estar en otro equipo y pues el chiste es que se le siga dando la oportunidad de jugar y como probablemente no pase en América por lo pronto al parecer suena muy fuerte que Masha es una de las salidas del equipo de Cuapa y miren que se la lleven a Pachuca creo que sería una muy buena una muy buena este elección para una portera titular o una portera sustituta y que también pueda tener este esta dinámica de rolarse con barreras porque hay juegos en los que podría ser mucho más atinada una jugadora con el perfil y la habilidad de Masha que la de la de barreras ¿no? Así es de la América porque a ver voy a aplicar la de fuentes cercanas al club dicen mis fuentes fuentes cercanas al club dicen que este que Mayra Pelayo también es baja que son como que como que las muy seguras son Renata Pelayo y Godínez Godínez que pues que lástima porque llegó seguramente con la ilusión a tope de haber llegado del Puebla de pronto dar el brinco al América y creo que tuvo un juego y desde ahí banca banca y entre que se lesionó creo que estuvo lesionada de no sé si de un rodillo de un tobillo o de algo pero pues ya jamás vio la luz del sol fuera de la banca y pues sí evidentemente se le está yendo ahí la juventud y el talento en no jugar entonces parece que ellas son como de las que están en las posibilidades de salir del equipo y les decía yo yo esperaría quisiera le pido a los dioses y a las fuerzas del universo que también mi Nati Maurión salga de ahí por favor Nati vete de ahí te lo he pedido desde el torneo pasado vete de ahí esa no es tu familia Nati esa no es tu familia esa no es tu familia dos torneos y y y nada ¿no? prácticamente muy escasos las oportunidades y se nota que ella quiere demostrar que todavía tiene mucho que dar pero sí o sea dos torneos dos directores técnicos diferentes y sigue estando ahí nada más rellenando la banca pues no es que necesita regularidad necesita regularidad para agarrar nivel o sea tiene un talentazo impresionante eso le hemos visto sí y es lo malo es lo malo y lo hemos dicho que tiene sus pros y sus contras cuando de repente están destacando en un equipo pequeño sin menospreciar de repente están destacando y luego las mandan llamar o las fichan en equipos grandes importantes para tenerlas ahí y entonces vamos luego a veces incluso algunas dicen ok bueno a lo mejor aquí estoy en un equipo grande el equipo campeón lo que sea pero no voy a jugar ¿no? y lo que quiero es jugar y pues se debaten entre rechazar o aceptar esa oferta en donde tienen más oportunidad de pues digamos de convertirse en campeones aunque no más estén mirando en los partidos en la banca y obviamente condiciones económicas y instalaciones así como que muy de lujo cancha y toda la afición y todo lo que ustedes quieran pero los contras son eso ¿no? acá aportaba hacía y todo y aquí pues nada más estoy mirando los toros de la barrera entonces como que esa no es la idea ¿no? y desafortunadamente es el caso de Maulión la vimos destacando y llega a América y nada se estancó se estancó ¿vale? aparte trae el hype del sub-20 del mundial sub-20 o sea lo hizo muy bien muy muy bien tanto que Pedro López le habló a selección mayor entonces trae como que una aura por así decirlo de 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 esa ese mundial que tuvo cuando entra con América lo hace bien a veces que insisto no juega los suficientes minutos como para desarrollarse más que eso que siempre hemos dicho con ella que le falta un poco en la última decisión el último toque que sea correcto pero mientras no juegue los minutos que se requieran no va a cambiar eso y tiene insisto Nati Molo es una de mis favoritas ese talentazo que tiene la verdad que se quede guardado en una banca y que le den 10 15 minutos o no sé 8 minutos por allá en algún partido que ya se va resolviendo no me gusta para nada pero bueno dice por acá Janet ¿cómo creen que hubiera jugado Jenny si Jenny Hermoso si hubiera llegado a la América? pues igual es que tenía ahí ahí se hubiera sido bastante interesante por las combinaciones con con Camberos con Niki con Cassie que la conoce bastante bien a lo mejor hubiera sido pues no sé hubiera destacado más pero bueno obviamente nunca lo sabremos también hay que considerar que independientemente de que es una jugadora casa pues estaba saliendo de una lesión entonces no estaba al 100% igual le puedes poner a las asistentes más picudas de la liga y ni aún así pueda ella tener algo efectivo porque no estaba al 100% por la acción que todavía no se acostumbra a la velocidad con la que jugamos aquí o sea en Europa es mucho de toque o sea de mucho de calma y a Cassie le pasas una Camberos y ya está del otro lado y es que hay que resolverlo un tantito entonces no tantos toques si le está le está costando como que asimilar de que a ver porque no le piensan cálmense toca toca no ya quieres que esté allá porque ha dado pases muy buenos filtrados muy buenos y siento que como que no le cuadra todavía que aquí es ok ya te filtré el pase pum ya me fui ya no toqué y le disparé a la portería y se fue para arriba y se queda así como que espérate cálmate pero al final el día es la que tiene que entender el juego y la aprender a jugar como se puede claro que sí por supuesto siento que le faltó todavía esta temporada adaptarse a que es tan rápido ya que quieres de que ya si en cuatro pasos llegaste allá a la portería está bien hay que resolver ¿no? sí estaba acostumbrada a demasiados toques ¿no? de repente llegas otra vez hacia atrás triangulas haces mantienes haces cintas ¿no? y aquí es prácticamente te lo paso que es para que ya lo tienes que resolver en este momento no tanto toques dice dice que eres muy mala regia que no me dejas soñar dice dice chivitas que la regia se va a comer chicharrones y por eso se desaparece seguramente apaga la mano y al baño no pedí permiso perdón no finjas no 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 es cuando todavía todavía están complejos no lo sé es el taco de chicharrón ¿no? oigan yo le digo las cosas a Vero muy golpeado porque los verdaderos amigos te lastiman con la verdad para no destruirte con la mentira para que se le rompa más su corazón no mejor de una vez francazo firme no no va a llegar lo siento mucho decretado ay amiga gracias por ser tan honesta ¿qué haría yo sin tu honestidad brutal de regia? la próxima semana bienvenida Rosy a Pumas ¿sí? ay no sabe y la regia escondida detrás de la bolsa de chicharrón sí me ha pasado me ha pasado me ha pasado dice Gavs que Masha Pumas uy que más quisiera yo pero esta villera el detalle es que esas porteras no puede haber dos en un mismo equipo y mire que voy a sonar así bien Mamuca le escribí a Masha y le dije oye Masha oye Masha así de que pon tú que hiciéramos como una este de hacer una colecta de hacer una de hacer una tanda de cuántos números tendríamos que hacer para pagar tu sueldo en Pumas de hacer y al parecer sí Leo sí le llamó entonces sí estuvo esa posibilidad también lo veo un poco probable porque uno esta villera y dos quién sabe si pues Masha al final del día ya sea de seguramente sea de cotizar o sea estar en el América es ganar arriba de 40 mil pesos y pues quién sabe si en aras de jugar pues acepten accedan algunas jugadoras que salgan de ahí a bajarse el sueldo o estén no a ver yo gano 40 y de 40 para arriba platicamos por decir una cifra X y pues mis Pumas así que digas cómo invierten pues no yo por eso dije hacemos una tanda mija que nos descuenten del sueldo así como como nos descuentan para el seguro que nos descuenten para el sueldo de Masha sueldo de Masha ahí en la nómina sale sueldo de Masha concepto de sueldo de Masha pero bueno dice mira Gavs me sigue ilusionando Mauleona Pumas es que yo quiero mira Gavs y yo ya entendimos que todo puede pasar por Pumas todo queda bien en Pumas no 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 me manden por favor Mauleona Pumas mientras esté ahí Cuellar y posiblemente Medina bueno van a querer una una de las cosas que puede ser beneficiosa para Pumas si llega si llega Bobby Medina ahí es que va a querer jugadoras del Elite porque ya saben que él está acostumbrado nomás a decir es lo que yo le decía a Vero no le abrieron la cartera no le abrieron la cartera a Dávila no le abrieron la cartera tanto a Báez pero cállate la boca que se la van a abrir a cualquier amigo compadre o vecino que sea de Cuellar si eso es un hecho eso es un hecho está bien yo vengo pero pues tráeme las buenas porque a mí no me gusta batallar no me traigas aquí como que yo no sé formar yo nomás quiero nomás decir tú aquí tú aquí tú aquí ya saben qué hacer gracias aquí me estoy poniendo cara de malo y me voy a enojar si no lo hacen poniendo cara de malo nada más pero no estoy acostumbrado a formar ni a hacer ni a foguear ni nada quiero que ya vengan ya nomás para que las acomode así como si fueran chicas de dominó monitos en el tablero lo que sea pues sí esa es una de las cosas que puede ser beneficiosa va a querer como que traete la elite abre cartera yo no vengo a batallar a ver todo esto es en el supuesto de que efectivamente este Bobby o algún compita o Junior o si realmente está todavía ahí aparentemente pues analizando el buen Leo Cuellar las posibilidades y los candidatos pero bueno oigan dice por acá ya nada más de los últimos porque ya nos vamos dice que la regia justificando su crueldad como buena regia dice Kiki trancazo firme que gran amiga eres regia ves gracias regia yo lo sé yo lo sé un impuesto más entre comillas retención Masha sí así que venga así ya venga la nómina ahí en el salón de pago que así diga retención Masha este pero bueno pues así la cosa muchachas la verdad es que de momento creo que pues a mí solo mis fuentes cercanas al club me han platicado de estas posibles bajas de el América gracias fuentes cercanas al club porque me lo pasaron hace ratito el chisme y ojo otra baja que ya es confirmada y que creo que ya incluso lo platicamos pero ahorita para cerrar esto de las bajas es la de Norma para Fox del Atlas que incluso ya probablemente la vieron yo no la he visto porque yo francamente este creo que he visto dos juegos y eso así como entre sueños del mundial me desperté con la sorpresa de lo de Argentina porque pues obvio todo mundo decía Argentina campeón de mundial y de pronto que yo le aposté a Argentina gracias argentinos conche su madre que perdieron no 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 vieron no 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 vieron el el este video que salía por ahí en Twitter en donde es un es un ataúd bajando las escaleras y dice Maradona llegando a ayudar a Argentina no pero pero vi un video muy cotorro de un señor argentino que no sé si se refiere a esta o en alguna otra circunstancia o algún otro juego de la Argentina así de los pibes comen re bien tienen de esos tenis que no sé qué que tienen de esas playeras que no se te pegan al cuerpo y que no te lastiman y tienen de esa ropa que no sé cuántos y un día antes no tienen que hacer nada y tienen se pueden dar a todas las las chicas que quieran y no sé qué y está como medio entre tranquilo pero como que se va enojando pero a la hora de la hora no pueden hacer un chingado pase y le pegas así la abuelas y así como que se puede le explota el trato del señor me dio muchísima risa porque estoy segura que 99% de los argentinos estaban así hoy y es dramático lo de hoy es muy gracioso pero ya se me olvidó por qué les dije esto te digo Regia ya no me voy a juntar contigo por palafoc por palafoc gracias mi Jane gracias que mira si no fuera por ti Jane no sé qué sería de la regia porque a mí ya se me había olvidado también que estabas diciendo flotando en el universo Regia gracias Jane para aclarar decía yo que palafoc dejó atlas y que probablemente ya la vieron haciendo ahí alguna cosa con tu DN porque se fue a catar con tu DN con la huera con whatever tomorrow o con no sé quiénes este yo no la he visto porque les decía yo no he visto de los programas de variedad de esto del mundial si acaso he visto uno que otro juego pero bueno pues ya ella eligió o eligieron darle las gracias yo sospecho que fue lo segundo yo sospecho que más bien fue que le dieron las gracias y de pronto entiendo o sea de pronto entiendo que al final lo bueno lo bueno y lo malo de Norma es que se ha buscado su supervivencia y su sustento de cualquier modo llámese Exatlón llámese el café este que tiene con la Jun que no sé cómo se llama café no sé qué ya ven que ella es socia de ese café ¿no? y probablemente hay algún otro negocio que ya tenga yo que sé y que pues si le dijeran a ver mi hija vente a catar te vamos a dar una la nota dijera pero por su pollo pero al final del día eso para bien y para mal o para mal pues le ha traído como todo este como esta mala fama en términos de lo futbolístico ¿no? de que ya no rinde de que ya no juega de que ya no da una de que quién sabe qué estuvo nada más un torneo en en Pachuca porque la anunciaron como de ay el bombazo pero estuvo del año que iba a estar en Pachuca pues la mitad estuvo todavía en hexatlón reloaded o como chingado se llame y la otra mitad pues apenas tuvo participación acá llevaba también apenas medio año en Atlas donde fue titular casi todas las jornadas donde creo que lo estaba haciendo como que estaba empezando a recuperar ahí tanto la confianza como la habilidad este pero pues pues al final final del día entiendo insisto en que si ella dijera es que me voy a ir a Qatar me voy a ir ¿cuánto dura el mundial muchachos? es un mes ¿no? ¿mes y medio? ¿mes y medio? no es un mes no yo digo que es un mes ¿no? es un mes es una semana son como dos semanas o una semana una semana y luego dos semanas tres semanas no pero ¿por qué? porque el mundial de femenil va a durar un mes me imagino que también es la misma duración vamos a preguntarle a Godot bueno en lo que me encuentro es el dato digamos que fuera un mes pues es un mes que ahorita ya las jugadoras están en pretemporada ¿sí? claro dice Francisco que es un mes gracias Francisco entonces es un mes que no iba a entrenar ¿no? y como que de pronto dices bueno de qué privilegios gozan y que fuera la crack la mejor la que no necesita seguir trabajando su fútbol para no estar aquí ese mes de pretemporada que a todas les lo necesitan ¿no? que a todas les debe caer muy bien porque al final del día Atlas trae ahorita ese mal viaje ese sabor agridulce de no haber clasificado a una liguilla después de siete temporadas donde lo había logrado entonces me queda claro que tanto el cuerpo técnico como las jugadoras estén ahorita así como con ese ese pendiente en su alma de volver a clasificar a una liguilla y de que entonces pues todas tengan que estar desde ahorita concentradas intencionadas etcétera y que dices ay Norma se va a ir al show al business show otra vez a mí lo que me llama la atención es que parecía que quería retomar su carrera y de hecho pues Fabiola Vargas le había dado la oportunidad de poder recuperar la confianza ¿no? y de tener ya pues meterse nuevamente en lo que es finalmente una futbolista pero lo comenté en algunas emisiones anteriores creo que ella le ha agarrado el gusto al show no es que sea malo pero creo que ella ha visto que tiene como que más beneficios desde su perspectiva obviamente teniendo o haciendo otro tipo de cosas diferentes al fútbol que el fútbol mismo no digo que no le no le guste o ya no quiera ser futbolista sin embargo se ha visto mejor mejores resultados para ella o más satisfacciones en lo que es el show y suele pasar ¿no? van dejando un poco ahí deportistas que van dejando un poco a un lado lo que es su labor del deporte y empiezan a hacer otras cosas y bueno pues al parecer a Norma ya le está pareciendo mejor hacer ya una cuestión de shows de estar en los realities digo no tardamos en ver en La Rosa de Guadalupe seguramente por ahí pero bueno alguna película de esas que salen ahí alguna serie no sé más reality shows o lo que sea y bueno obviamente pues si ella ve que esto le está llenando más o le está gustando más en muchos aspectos pues finalmente está en su derecho ¿no? es una lástima porque se parecía que sí quería retomar y volver a recuperar la confianza y volver a demostrar que sí quería nuevamente pues adentrarse ya en la cuestión deportiva y pues al final de cuentas pues no como que no alcanzó a cuajar esto se va a llenar más los bolsillos Jane es lo que pasa se va a llenar más los bolsillos y está bien está bien ¿sabes qué? para Fox para Fox lleva un nivel y es un caso raro en la liga porque fue muy rápido o sea el éxito que alcanzó en tan poquito tiempo fue muy rápido llegó a un nivel mediático que se puede dar el lujo de renunciar a un trabajo y tener otro caso seguro yo estoy súper segura que va a regresar de Qatar va a hacer dos tres llamadas y ya va a tener otro contrato con otro club tal vez no llegue a al nivel deportivo que pues esperaba de ella cuando inició pero trabajo seguro lo tiene en cualquier club la verdad y el dinero no es un problema para ella entonces eso ya creo que queda en su punto va a seguir su canal pero no este no pero en general en general ¿a qué club le interesaría en todo caso tener una jugadora que al al final le llame la atención oye vente aquí al reality ah sí este me esperas este me mandaron llamar del reality show aquí oye ¿sabes qué? vamos ese es el tema y que ya es un show está haciendo una fama de que con la mano en la cintura vota un proyecto por algún business show que entendemos digo si el dinero no es un problema ¿tú crees que no va a conseguir otro trabajo en algún otro lugar? en algún otro club o sea digo pero pero yo no digo que no pero imagínate que tú eres Monterrey bien ¿la contratarías? no no ahí claramente pero estamos hablando falso te digo ya es un nivel deportivo yo lo sé pero no tiene el nivel deportivo porque ha estado más en shows que lo que puede aportar en la cancha ¿para qué la contratarías? si al final a mitad del torneo te puede decir me voy a salir porque me mandaron llamar acá porque voy a hacer este show porque voy a hacer estas entrevistas o por lo que sea o porque X y ya como ha estado más tiempo afuera que adentro ya ni siquiera te puede aportar algo en la cancha de repente destellos pero no vas a ocupar un lugar para alguien que va y viene ahorita no no creo que ya vaya a aportar algo significativo deportivamente hablando a un club si no se concentra 100% aquí exactamente no se ve por eso te digo su carrera deportiva ya no creo que la tenga en prioridad pero yo no dudo que cualquier equipo igual Cruz Azul igual no sé Juárez no sé digo por cuestión mediática la pueda contratar aún sabiendo que se puede ir en cualquier momento yo no pero no va a aportar mucho en tema futbolístico sí lo que está tratando de decirle a Regia a mi Jane es esto Norma ya no está aparentemente en una posición en la que pues dado lo que tú comentas de que no tiene aparentemente un compromiso a largo plazo mediano plazo con algún club ya no va a aportar mucho en tema futbolístico pero siempre va a estar el tema de que al final como es una persona Norma ahorita está en calidad de influencer ya no de futbolista de influencer sí entonces tener un influencer como en su momento no fue esta Nailia Vidrio Nailia Vidrio es otra jugadora que también mira futbolísticamente no da una ya dio lo que tenía que dar ya es una jugadora relativamente este con 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 muchas algunas carencias digamoslo así pero que tiene N cantidad de seguidores en Instagram y no sé si también haga TikTok si también haga videos y videoblogs y tal y Norma pues eso eso será esa será su única aportación al club que la pueda que se anime a contratarla que de repente a lo mejor salgan los posters que salga en algún tema de donde se haga alguna cuestión social o sea ya en un tema meramente de marketing meramente de imagen y que eso sea su aportación a un club en donde realmente pues ya no va a aportar mucho en en la cuestión deportiva futbolística para goles pues tal cual ¿no? Llamar la atención el próximo año Norma Palafo campeona de goleo con quien sabe qué club sí ojalá ojalá que mira periodicas en los cinco a las tres este bueno ya últimos comentarios para ya en las muchachas vamos a durar dos horas yo te dije no vamos a durar dos horas oigan acá por acá por acá están diciendo que tranquila de lo de que me estaba yo cotorreando a los argentinos miren los argentinos se la van a curar con México así que ya yo no dije nada al final del día ellos van a venir como perro rabioso con los mexicanos no es mi culpa es culpa de los de este Arabia Saudita yo no este dice por acá Francisco ojo Francisco perdón que te vaya yo a corregir pero creo que sí es importante dice Francisco ¿les gustaría un juego Liga MX contra MLS MLS All Star en la femenil? te voy a corregir un poquito la pregunta sería ¿les gustaría un juego de la Liga MX femenil contra NWSL All Stars? porque no es MLS es NWSL que sí tiene nombre la Liga Femenil y sería la forma más apropiada y estaría interesante francamente estaría interesante un All Stars de las dos ligas este estaría increíble ver ahí de repente imagínate a la a la maga en una banda y a la camberos en la otra en vez de estarse peleando una banda y la otra en la otra y a lo mejor pues a mi luchita haciendo ahí este pues con con mi official por ejemplo así sería una cosa muy fantasiosa y obviamente les ganamos a las de la NWSL ¿cómo de que no? obvio obvio sí claro hola Ray González buenas noches dice por acá Francisco si está en tu DN no tarden a aparecer en cuatro elementos ándale que es la otra versión como de exatlón pero de de tu DN dice Ray pues le va tirando a la lista deportiva mira yo no sé yo no sé Ray de verdad sería me voy a voy a buscar en alguna de esas cápsulas en las que sale para realmente hablar de lo que hace y porque no tengo ni la más remota ¿ustedes la han visto muchachas? no tengo la más remota idea de qué esté haciendo por allá y cómo esté como pues aprovechando lo que le estén pidiendo yo nada más la he visto en TikTok con la comadrísima güera pero nada más le va tirando también la entrenadora dice no sé si si es la labor que hacían Montserrat y Yolanda Andrade en su momento ¿no? no creo mi Jane porque acuérdate que Montserrat y Yolanda como eran mejores amigas tenían como una una conexión bien bien jocosa como que si planeaban entre ellas su contenido entonces yo no sé si esta Curi y Norma yo no dudo que se lleven bien porque además creo que Norma es como como que se lleva bien con la gente tiene carisma pues pero este no creo que estén como buscando hacer contenido juntas para para este como lo hacían Yolanda y Montserrat yo quién sabe me voy a voy a checar a ver qué está haciendo si hay que checar para ver qué tal y ya de ahí pues poder tener una opinión verdadera de verdad y no de mentira muchachos vámonos ya ya se acabó se acabó el Jolgorio este muchas gracias mi Jane por acompañarme por acompañarnos esta noche mira dice Francisco que quisiera ver a Pereira y Bernal en la defensa en ese All Stars que bonito que bonito pensamiento nada mal sí sí Kikis gracias Gabs este también un abrazo a Rey a David a Francisco este a los que siguen por acá conectados que hay 96 personas conectadas yo sé que todos no todos están poniendo comentarios pero a Spectrum a Jazz a Gav a Chivitas pues que siguen por acá conectados y que seguramente nos siguen oyendo muchas gracias por acompañarnos tres horas con 26 ay no muchachas no tenemos no tenemos este llenadera no hay forma es que saben todo el problema que pasamos este límite de las tres horas y ahora ya no hay manera de regresar ya rompimos esa barrera y ya está rota en fin muchas gracias muchas gracias Regia por acompañarnos la desvelada y todo platicar con nosotros un abrazo a los del chat nos vemos la semana que entra muchachas y mi Jane ¿qué fue esto? Food Femenil la fuerza en nuestras voces hasta la próxima adiós se cuidan esos Regia danos un chicharrón ya por favor ya saca las tortillas la salsita el guacamole mira eso eso en un guacamolito con molcajete mira así son las dos de la mañana pero no importa nunca se nunca se desprese un guacamolito con chicharrón oiga no vamos a comer no porque luego me va a hacer daño oye que los chicharrenos patrocinan Regia busca de patrocinio con los chicharrón mira las tres salimos botaneando chicharrón con el guacamolito fritos y botanas bogos te mandamos un buen paquetito bueno ahora sí descansen bye bye